Muy buenos días. La Universidad Valledorado les brinda la más cordial bienvenida a nuestro primer foro interactivo virtual con el grupo VD Siveira. Y bueno, para mí es un honor presentarles a la distinguida doctora Gloria Siveira Sánchez. Adelante, doctora. Muchas gracias, Pris. Damos el agradecimiento a la universidad por permitirnos hacer este tipo de actividades que al final del día no solamente son académicas, sino nos fortifican, nos transforman, nos invitan a la reflexión, pero sobre todo aprender unos de otros. Ahora que hablamos tanto de redes de aprendizaje y de trabajo colaborativo, nosotros apostamos que esta es la manera de poder enriquecernos. Y aparte, aprender por retos, ¿no? Porque de repente cuando te estás formando, el hecho de que te digan que vas a hacer una conferencia, que vas a tener un foro, que vas a hacer un webinar, pues eso implica no solamente que estudies, sino que verdaderamente tomes las aptitudes, las habilidades, los conocimientos de los compañeros para poder llevar a buen término esto que se está solicitando. Agradezco infinitamente también el apoyo del rector. Sabemos que en este momento él no está porque tiene también otras actividades, pero les deja un saludo, saludo a todas las alumnas, a todos los alumnos y a las personas que tal vez en este momento ya se están conectando y están siguiendo esta transmisión. Y bueno, yo estoy muy contenta. Yo quiero hablarles un poco de mi grupo. Si tuviéramos que hacer una evaluación de contexto, yo diría que tenemos maestras y maestros de todos los niveles. También tenemos diferentes formaciones, ¿no? Tenemos abogados, tenemos un maestro que se dedica al arte, tenemos administradores, en fin. Es un grupo multidisciplinario, pero que desde un inicio que comenzó con la maestría, ha mostrado siempre interés, han tenido ese respeto y tolerancia al escucha, son sumamente creativos. Entonces, diría, por ejemplo, Pichón Riviere, que cuando uno es maestro y tiene un grupo que trabaja por sí solo, pues es muy lindo porque tú nada más coordinas y el grupo hace todo. Y ese es el caso de este grupo, no es un grupo operativo realmente. Pero además, las experiencias tan ricas que trae cada uno y cada uno de ustedes alimentan el alma. Imagínense estar escuchando a alguien que está en educación especial, que está en preescolar, o que tiene la función de asesora o de directora. Eso enriquece, ¿no? Tenemos maestras, maestros que son de primaria. También tenemos maestros de diferentes estados. Aquí saludamos a Jalisco, a Baja California, al Estado de México. Y bueno, pues eso a mí siempre me ha enorgullecido y me ha hecho sentir muy, muy contenta con mi grupo. Y bueno, pues sin más preámbulo, efectivamente es el primer foro virtual que estamos haciendo en la Universidad de Valle Dorado. Pensamos que probablemente se pueda hacer un foro cada año. Tal vez ahora le toque a mi grupo, probablemente en futuros años estén otros grupos, tanto de maestría como de doctorado. Pero sí les quiero decir que este foro virtual, pensando en el diseño curricular, los retos y los desafíos que existen en la actualidad, es un tema de interés, estemos o no estemos estudiando. Hoy que nos dicen que vamos a regresar a las aulas los maestros, o que se habla de una educación híbrida, de una educación mixta. Debemos de pensar en un currículum que debe de ser flexible, abierto, que va directo a las necesidades de cada alumno, que contempla los ajustes que se necesitan para que todos accedan y todos aprendan de diferente manera, pero aprendan. Entonces, sin más preámbulo, les deseo a todas y a todos mucho éxito. Sé que será un foro que nos dará posibilidades de poder hacer otro tipo de actividades en un futuro. Y bueno, pues, mucho éxito y comenzamos. Te cedo la palabra, mi querida Navid, adelante. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos sean todos. Pues vamos a comenzar con un webinar. Voy a compartir pantalla, maestra Gloria, para que lo puedan observar. Gracias. 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 ¿No se escucha al parecer, maestra Gloria? ¿No se escucha al parecer, maestra Gloria? No escuchamos, mi querida Navid. Yo creo que tienes que salirte y volver a reproducir el video. Sí, maestra. Sin problema. Gracias. Gracias. Mientras, si gusta alguien del equipo, comentarnos a lo mejor algo con respecto al webinar. ¿No se escucha al parecer, maestra Gloria? No se escucha al parecer, maestra Gloria. No es... Listo. Hola, muy buenos días, querido público. sean bienvenidos al webinar Impacto de los modelos educativos en México a partir de 1992 hasta la actual reforma educativa. Esperando que sea de su agrado y de su interés, cada aportación de cada ponente es con intención de conocer y aprender más. Como introducción, es conveniente definir qué es un modelo educativo. Es un concepto bastante complejo que podría definirse como un conjunto de normas establecidas que guían al proceso de enseñanza. En otras palabras, son los diferentes enfoques, tanto pedagógicos como educativos, que establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio. Sean bienvenidos a esta gran... Creo que nos acaba de sacar el internet, pero bueno, no hay ningún problema. Seguramente ahorita va a regresar la compañera. Esto ocurre mucho. Es que sí estoy maestra. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que sacó la... el compartir la pantalla. No me digas, podrías volver a compartirla en la... Sí, me canceló esta opción. ¿Te canceló? Sí. Ya está. Bueno, ya creo que ya se va. De nuevo lo coloco, maestra. Sí, gracias. Y bueno, les comentaba, siempre que estamos en vivo pasan estas cosas, ¿no? Es algo que hemos vivido en esta parte del trabajo virtual. Hola, muy buenos días, querido público. Sean bienvenidos al webinar Impacto de los modelos educativos en México a partir de 1992 hasta la actual reforma educativa. Esperando que sea de su agrado y de su interés, cada aportación de cada ponente es con intención de conocer y aprender más. Como introducción, es conveniente definir qué es un modelo educativo. Es un concepto bastante complejo que podría definirse como un conjunto de normas establecidas que guían al proceso de enseñanza. En otras palabras, son los diferentes enfoques, tanto pedagógicos como educativos, que establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio. Sean bienvenidos a este agradable webinar. Cedo la palabra a la profesora Guadalupe Esmeralda Ortega, quien actualmente ejerce la docencia en el nivel preescolar. Maestra Esmeralda, le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros. Gracias por la invitación. Yo les hablaré del modelo educativo en 1992. A mitad del periodo salinista, se firmó un acuerdo nacional para la modernización y la educación básica, mediante el cual el gobierno federal, a través de la CET, transfirió a los estados los servicios de la educación básica y los de formación inicial y en servicio a los docentes. El programa PEP 1992 se eligió trabajar en el método de proyectos como estructura operativa del programa, con el fin de responder al principio de globalización, porque se creía que este era el base para la práctica docente y era considerado el desarrollo infantil como proceso integrante. Asimismo, en este programa se hicieron conformados lo que son los elementos de la futilidad, motricidad, aspectos cognoscitivos y sociales. Esto quiere decir que el niño se relaciona en su entorno natural y social desde una perspectiva totalmente realizada en forma global. Por eso, trabajar por proyectos para el CET significó planear juegos y actividades que respondieran a las necesidades e intereses en el desarrollo integral del niño. Porque este método de trabajo por proyectos ayuda a que el niño aprenda a trabajar colaborativamente para obtener un bien común y ese significado se basa en experiencia, debido a que ellos pueden aportar su aprendizaje buscando, explorando, comportándose y observando. Este proyecto se dividió en tres etapas, que fue el surgimiento, la realización y la evaluación. Entre sus proyectos se destacó la conjunción alumno-educadora y que ella fuera la que proporcionara la orientación y la guía para la planeación de las actividades. Recordemos que este principio fue fundamentado en el programa de globalización y constituyó la práctica docente. Entonces, la organización de este proyecto se llevó a cabo bajo el área de trabajo que era de bibliotecas, expresiones gráficas, dramatizaciones y naturales. Entonces, estas consisten en que las actividades y las materias se debían a que indicaban a niños a experimentar, observar y así producir diversos materiales en el entorno en el que se rodeaba. Al principio, este proyecto o este programa se consideraron 10 principios pedagógicos. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Asimismo, nuevamente les cedo la palabra para que nos platique del modelo siguiente. No sin antes hacer un pequeño paréntesis. Si alguien tiene una pregunta o alguna duda o algún comentario, en el chat podrán insertarlos y al finalizar daremos respuesta a ello. Muchas gracias. Gracias. Aquí la reforma educativa preescolar 2004 fue una función social en la educación preescolar. Uno de los principales objetivos para que se pudiera cumplir la función de la utilizadora de este programa era que los niños desarrollaran las competencias. Para su elaboración fueron incorporados los resultados de diversas actividades y obtuvieron una valiosa información en cuanto a la situación actual que se vivía en México. En el 2012 iniciaron a explorar y estudiar las consultas para la reforma fue cuando en el 2013 comenzó el análisis de la propuesta que ya se llevaría a cabo a partir del 2004 y que entraría en vivo. Uno de los principales contextos de esta es la función social en la educación preescolar. que tuvo unos propósitos fundamentales, que tuvo unos propósitos fundamentales, los cuales fueron que la educación preescolar. Esto fue un pilar importante en el aprendizaje infantil y tuvo una importancia superior. ¿Por qué? Porque esto se constituye en los primeros años de vida de los niños y tiene mucha influencia en su vida laboral. Esta población va de 3 a 5 años y tiene características y potencialidades, las cuales son desarrolladas por las competencias, como el modelo anterior. Aquí se construyeron 10 principios pedagógicos divididos en tres fundamentos y que tienen una forma de trabajo y de evaluación. Estos campos formativos, los cuales fueron desarrollados para esta presentación, se tuvo que haber involucrado el desarrollo personal y social en el que se encuentran, el lenguaje y la comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística y desarrollo ético y de salud. Cabe mencionar y cabe destacar que el... El proceso que llevan estos niños es de... Se le da peso a la lectura del escribir y el pensamiento matemático que ahora se conoce, pero esto no quiere decir que los niños tengan que salir leyendo y escribiendo como muchos piensan. Es parte fundamental de su proceso. Esto conlleva a que los niños salgan con unas competencias para el nivel primario. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Esmeralda, por grandes aportaciones que pues esperemos que nuestros espectadores lo hayan comprendido de la mejor manera. Ahora le corresponde al profesor Juan Arellano, quien actualmente ejerce la docencia en nivel primaria. Les cedo la palabra, maestro. Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien a todo nuestro auditorio. A mí me toca hablar de lo que es el plan y los programas de estudio 2006. El plan y programas de estudio 2006 fueron formulados para responder a los requerimientos formativos de los jóvenes en las escuelas secundarias para así dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar activamente en la construcción de una sociedad democrática. En este plan se encontraban enfoques que predominaban para su construcción ciertas orientaciones y políticas contenidas en documentos internacionales y nacionales que fueron incorporadas para dicho plan, en los cuales encontramos los siguientes conceptos de mayor relevancia, como son las competencias donde implicaban lo que eran las habilidades. Así como el conocimiento y la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer, lo que son los valores y las actitudes. La movilización de saberes que permiten que el individuo se pueda desarrollar de una manera determinada, con eficacia. Sin embargo, estas competencias van perdiendo vigencia con el paso del tiempo, por lo que se propone o se propuso que haya un aprendizaje a lo largo de la vida de manera permanente. El aprendizaje para toda la vida es tomado como un sinónimo del aprendizaje permanente, el cual es toda acción de la escuela que se planea y se lleva a la práctica a partir de un conocimiento profundo de las características particulares de los alumnos. Y considerando su interacción permanente con la sociedad, permitiendo una convivencia escolar que se convierta en una experiencia altamente formativa. El aprendizaje colaborativo y la interculturalidad se visualiza como básica la convivencia para valorar la diversidad cultural y seguir aprendiendo hacia lo largo de la vida. Pues la aceptación de la pluralidad facilita la integración. El uso de las TIC son determinantes y necesarias para la enseñanza-aprendizaje, ya que su aplicación debe de promover la interacción de los alumnos entre sí con el profesor entre las actividades didácticas. Y por último, la evaluación es retomada por la Secretaría de Educación Pública como un mecanismo clave para verificar la aplicación e impacto de este modelo educativo. Menciona y hace énfasis que es necesario recabar información de manera continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solo una actividad propia del docente, sino también tiene que interactuar el alumno mediante la evaluación y la coevaluación. Es un mecanismo de rendición de cuentas que no ha de confundirse con un mecanismo de control o de disciplina. La evaluación va a permitir observar sistemáticamente las participaciones de los alumnos para determinar el grado de dominio que han alcanzado en ciertos aspectos y las dificultades a las que se enfrentan. En sí, y a grandes rasgos, el Plan de Estudios 2006 reconoce que existen competencias que permiten el cumplimiento con el perfil de egreso y que ayudan a formar al alumno con los recursos necesarios para desenvolverse en un mundo global. Muchas gracias, maestro Juan, por su aportación, que obviamente fue muy claro. Gracias, maestro Juan. Es un placer. Ahora bien, le cedo la palabra a la profesora Vianney Mercadotapia, quien actualmente ejerce la docencia a nivel secundaria. Le cedo la palabra, maestra. Gracias, muy amable. Hola, buen día. Es un placer participar en este trabajo de investigación de los modelos educativos en México. Les comparto que este trabajo de investigación se puede plasmar en una línea de tiempo. En este sentido, consecutivamente, yo les estaré hablando de lo que es el modelo educativo 2009, en donde estaré puntualizando los rasgos o características más sobresalientes de este modelo. Bueno, primeramente, se implantó en primaria. En una primera etapa, se implantó la prueba del currículum en primero, segundo, quinto y sexto grado de primaria. Durante el ciclo 2009-2010, también se pusieron a prueba los programas para todos los grados en educación primaria. Otro punto muy importante, dice, se adoptó el enfoque pedagógico por competencia, pero los programas de estudio continuaron presentando una propuesta de corte constructivista. Uno de los principales puntos de esta reforma fue la articulación curricular. Esto fue entre niveles de educación básica. Implicó integrar los niveles preescolar, primaria y secundaria, con un trayecto formativo en el que se hubiese consistencia entre los conocimientos específicos, las habilidades y las competencias, a fin de sentar las bases para enfrentar las necesidades de la sociedad futura. Igualmente, en la definición del nuevo currículum para educación primaria, se consideraron cuatro elementos sustanciales. Que fue la reforma de educación preescolar, aquí la maestra Esmeralda, ya nos habló de ella, que fue en el 2004. La reforma de educación secundaria, donde el maestro Juan Arellano, también ya nos habló de ella, que fue en 2006. Y ahorita, lo que yo les estoy hablando de este modelo, que fue para educación primaria 2009. También, otro de los elementos sustanciales fue la innovación en la gestión escolar y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los proyectos educativos. Esa es mi participación. Si miraron aquí, iba como una línea de tiempo, ¿verdad? Cada año nos va a presentar. La línea del tiempo, pero pues obviamente su fin último es reconocer la relevancia y el impacto que tuvo cada uno de ellos. Muchas gracias, maestra. Bien ahí. Ahora bien, le corresponde a la profesora Tania Jiménez, licenciada en educación preescolar. Les cedo la palabra, maestra. Gracias. Buenos días, muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del modelo pedagógico 2011. Para iniciar, quiero comentarles que el plan de estudios 2011 es el plan rector que define las competencias para la vida, los aprendizajes esperados, estándares curriculares y perfil de egreso. El centro del aprendizaje es el alumno. El fin del modelo pedagógico de plan y programa de estudios 2011 se centra en que el docente planifique para potenciar el aprendizaje y desarrollar competencias en los estudiantes, al mismo tiempo que implica el uso de diferentes materiales para que los alumnos puedan tener acercamiento con estos y puedan construir aprendizajes significativos. Este modelo plantea cuatro enfoques pedagógicos. Estos son enfoque, aprendizaje significativo, aprendizaje situado, aprendizaje profundo y aprendizaje socioemocional. Como bien podemos ver, se enfoca este modelo en que el aprendizaje que los alumnos construyan sea significativo, es decir, que lo puedan aplicar en situaciones reales de su vida diaria, de acuerdo al contexto también en el que se desarrollen. Por otro lado, también se preocupa por el aspecto socioemocional, que los estudiantes puedan expresar sus emociones, identificarlas también, pero sobre todo regularlas para que puedan... Están las competencias para el aprendizaje permanente. Su desarrollo va a depender de la habilidad lectora, de las habilidades digitales, así como también de la capacidad para aprender, aprender, y también para comunicarse en más de una lengua. Por otro lado, están las competencias para el manejo de información. Nuestros estudiantes tienen que aprender a seleccionar la información, a evaluarla de acuerdo a lo que ellos necesitan aprender y sobre todo actuar con un juicio crítico y ético para poder apropiarse de esta información y que la puedan utilizar para seguir construyendo su aprendizaje. Por otro lado, están las competencias para el manejo de situaciones. Los estudiantes tienen que aprender también a tomar decisiones y a darse cuenta que algunas de las acciones que realizan les lleva también a consecuencias, por lo cual ellos tienen que aprender a afrontar esas consecuencias también y a salir adelante, a aprender de esos pequeños detalles. Y también están las competencias para la convivencia en sociedad. Es importante que los estudiantes actúen con un juicio crítico y ético, sobre todo ante las normas sociales y culturales de la sociedad también en la que se desenvuelven. Y por último están las competencias para la convivencia. Es importante que los alumnos sean respetuosos, empáticos, asertivos, y sobre todo que aprendan a trabajar de manera colaborativa, aceptando y reconociendo las diferencias culturales y lingüísticas del entorno en el que se desenvuelven. Como les dije al principio, el fin de este modelo pedagógico de plan y programa de estudios 2011 se centra en una planeación enfocada al desarrollo de competencias en los estudiantes. Y se ha dado un gran impacto en este aspecto porque ahora nos preocupamos porque los alumnos desarrollan esas competencias, porque como bien sabemos, un alumno competente no es aquel que posee una serie de habilidades y de conocimientos, porque de nada sirve si no los puede aplicar en entornos reales, en situaciones de su vida diaria. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tania, por grandes aportaciones acerca de este modelo que creo que a muchos maestros en la actualidad nos sonó bastante, ¿verdad? Lo de las competencias y demás. Ahora bien, les cedo la palabra a la licenciada de Educación Prescolar, Jessica Maldonado, que actualmente está ejerciendo la docencia en nivel preescolar. Por favor, maestra Jessica. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este webinar. Yo les voy a hablar sobre el nuevo modelo educativo 2017. Este tiene un enfoque humanista donde hace alusión a lo que son ahorita ya las emociones. Se enfoca más en la cuestión socioemocional de los pequeños. También habla sobre el desarrollo personal y social y mucho también sobre inclusión educativa. El objetivo de este modelo educativo es poner al centro a la escuela a los niños que tengan las mismas oportunidades que todos, independientemente de su estatus social, religión, tradiciones, etcétera, que todos tengan las mismas oportunidades y que sea una educación de calidad. En este nuevo modelo educativo se enfoca o hace alusión a lo que son los aprendizajes clave. Aquí ya nos habla, antes eran aprendizajes esperados, ahorita ya son aprendizajes clave, donde nos menciona que son un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores que se quiere que el niño alcance en cierto determinado tiempo. Aquí también pone al centro al docente, donde nos menciona que es un profesional donde él debe de centrar el aprendizaje de sus pequeños. Debe estar comprometido, debe de ser capaz de adaptar sus estrategias, sus actividades en base al contexto en el que se está desenvolviendo el pequeño. También ver lo que el niño necesita. También tendría que ser en este caso un diagnóstico para poder valorar qué necesidades tiene su pequeño y poder adaptar esas estrategias al contexto del pequeño. Antes, aquí, pues como venían mencionando los demás maestros, antes eran 10 principios pedagógicos, posteriormente 12, y ahorita llegamos a 11 principios pedagógicos en este modelo educativo 2017. El perfil de egreso de este modelo, pues es esa articulación de los niveles educativos, en este caso preescolar, primaria, secundaria y educación básica, y ya se hace como una educación obligatoria. Ya se está manejando en este modelo educativo, que también ya preescolar, sea, pues una educación obligatoria. Aquí también nos habla en este modelo sobre la organización curricular, nos menciona que vienen como en tres ejes, que es los campos de formación académica, aquí hace alusión a lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y en las áreas de desarrollo personal y social, ya se enfocan en cuestión de la educación socioemocional, de educación física y artes. Y en el ámbito de autonomía curricular, pues aquí hace alusión a lo que son los proyectos de impacto, conocimientos regionales, ampliar lo que es la formación académica, y potenciar el desarrollo personal y social en educación. La articulación del currículum en este modelo educativo, pues ya nos hace mención de qué aprendizajes debe de tener el niño en cada, al término de cada nivel. En este caso ya nos menciona que en preescolar, cuáles son los aprendizajes esperados que debe de adquirir el niño en ese tiempo, así como de primaria, secundaria y educación media superior. Aquí también ya se ve influyendo, pequeños ya se enfocan más o hace más alusión al contexto de los pequeños. Y los maestros, pues también quieren que sean más preparados, están evaluados constantemente también, y también en muchos cursos. Y ahorita en lo que vemos en la pandemia, pues ya ve que ahorita los maestros están actualizando constantemente. La meta de este nuevo modelo educativo es que los niños reciban educación íntegra, de calidad, para prepararlos y vivir plenamente lo que es este siglo XXI. Bueno, es la meta que se quiere en este nuevo modelo educativo. Y en sí, ¿qué es el nuevo modelo educativo? Pues es la forma en que se articulan los componentes del sistema, desde la gestión hasta lo que es el planteamiento curricular y pedagógico. Se enfoca en aprendizajes clave, como ya se los había mencionado, y que los niños aprendan a aprender. Eso es lo que se enfoca este nuevo modelo educativo. Y tiene un impacto este modelo, porque ya se enfoca o se ve más visto lo socioemocional, el desarrollo personal y social, y la inclusión, que ahorita hacen mucho énfasis en esos tres aspectos que se quieren lograr en los pequeños, ¿no? Y pues esa sería mi participación en este modelo, y muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Jessica, por su valiosa aportación de este modelo educativo, el cual pues actualmente sigue vigente, se sigue trabajando con la actual reforma educativa, que su servidora pues les plantearía sobre todo ciertas características principales y medulares de la nueva reforma educativa, la cual lleva por nombre Nueva Escuela Mexicana. Pues obviamente aquí valdría el término todas las anteriores, porque la Nueva Escuela Mexicana mantiene ciertos principios, ciertas características de cada modelo que se acaba de exponer, pero hay algunas particularidades, como lo es el que esta reforma coadyuva a la transformación social. Como ustedes sabemos, actualmente estamos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y su término vigente que se está manejando es el de la cuarta transformación. Obviamente esta transformación también radica en el ámbito educativo. En el ámbito educativo sufrió, bueno, no sufrió, mantuvo ciertas modificaciones tanto en la parte legislativa, administrativa, laboral, y pedagógica. También este sistema, esta Nueva Escuela Mexicana, se enfoca en la excelencia, en la excelencia tanto en los alumnos como en los docentes. En los alumnos, pues obviamente esta excelencia va a vincularse con la formación, con la actualización constante que estén teniendo los maestros. Recuerden que los maestros ya tienen los perfiles deseables para que nosotros mantengamos este, mantengamos esa, pues esa excelencia, ¿no? Entonces, es muy importante también que los maestros estemos en constante actualización. Precisamente esta Nueva Escuela Mexicana formuló el sistema para la carrera de los maestros, en el cual, pues obviamente a partir de talleres, cursos, pues uno como maestro tiene que mantener ese compromiso inherente a la actualización. Y más, sin embargo, ustedes están viendo que ahorita la situación de la pandemia del COVID, pues está exigiendo muchísimo esfuerzo por parte de los maestros, ¿verdad? Quisiera resaltar algunas características de esta Nueva Escuela Mexicana, en donde, sobre todo, se está pretendiendo el formar el pensamiento crítico y solidario de la sociedad. Existe también un diálogo continuo entre, pues obviamente entre las humanidades, ¿no? En sobrellevar una educación integral en donde no nada más sea lenguaje y pensamiento matemático, sino también abordar lo que son las artes, las ciencias, la tecnología. El combatir la discriminación mediante la inclusión, mediante las aulas incluyentes y, sobre todo, a construir las relaciones a partir del respeto por los derechos humanos. Si se dan cuenta, esta Nueva Escuela Mexicana, pues obviamente apuesta mucho a la educación para que se logre esa excelencia, ¿no? Precisamente mediante la resaltación de los valores como la responsabilidad ciudadana cimentada en la inclusión social, la justicia, la solidaridad y la libertad. Pues bueno, compañeros y público que nos acompaña, espero que haya sido de mucho agrado y sobre todo muy relevante cada información de cada ponente y su servidora. Y bueno, a partir de todas las exposiciones, nos queda claro que cada modelo educativo pues tiene sus peculiaridades y sus particularidades, ¿no? Más sin embargo, todos tienen el fin común de buscar y mejorar los aprendizajes de los alumnos. También ese fin común se tiene que manejar la constante actualización, la constante reformulación, la profesionalización del docente. Y pues bueno, ahora nos toca leer las preguntas del público para dar cada respuesta. Muchísimas gracias. ¿Y alguien más que desee comentar algo? Bueno, muchísimas gracias y felicidades a cada ponente. Gracias. Muchas gracias por invitarlo. Muchas gracias. Es un gusto poder escuchar al equipo 1 con esta participación que, como decía la maestra Vianney, es una línea del tiempo. Importante ubicar en qué periodo será la modernización educativa, cuándo surge esta parte de la reforma integral a la educación básica, qué es el manejo propio de la política educativa dependiendo de los contextos, por supuesto, cómo entramos al modelo pedagógico 2017 y terminamos con Escuela Nueva Mexicana. Me parece que muy interesante el recorrido que hicieron y si hay varias preguntas que aparecen en el chat, no sé quién las vaya a contestar. Adelante, por favor, y felicidades una vez más. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, claro que sí, Navid. Sí, de hecho, ya lo estamos observando, incluso una compañera de la maestría no lo manejó, el de cuál es la diferencia entre calidad y excelencia. Pues, por ejemplo, con base a todo lo analizado en estos modelos educativos, pues la calidad es algo que se puede valorar, algo que se puede identificar como alto, bajo o nulo. Creo que salió Navid, me imagino que estaba conectada por su celular y ha de haber salido. No sé si alguien del equipo pueda responder a las preguntas que tenemos por parte de los compañeros que nos están siguiendo por transmisión. Yo quiero opinar acerca de una pregunta que manejan, dice, ¿cómo transformas la discriminación en una sociedad donde no hay inclusión y menos en las escuelas? Lo estamos viviendo con las decisiones de este regreso a clase. Bueno, yo aquí opino un poquito contrario porque yo precisamente en las escuelas es donde veo un poquito de igualdad hasta la forma de decir si van con uniformes pues ahí ya no te critican de que qué ropa llevas todos son uniformes ¿verdad? Si cuenta con la tecnología la escuela pues todos van a contar aunque sea de a dos o de a tres por alumno pero se cuenta en parejos y a lo que estamos viviendo en la actualidad precisamente ahorita con la educación a distancia pues ahí sí se disparó esta nivelación de que unos niños no tienen ni siquiera ni la herramienta ni la tecnología necesaria para estar viviendo este tiempo de contingencia aquí sí estamos mirando mucha decepción en los alumnos porque hay veces nada más cuentan con un celular por familia y atienden tres cuatro niños no tienen los lugares una mesa una un lugar un cuarto especial para para concentrarse aquí yo sí lo miro esta es mi aportación en las escuelas de un poquito más de uniformidad y a distancia en las casas sí sí miro que esto se disparó la pobreza ok gracias maestra bien entonces refiriéndonos un poco a lo que tú dices la escuela rompe con la exclusión y está trabajando por por ambientes más inclusivos no por supuesto nos falta mucho sabemos que la brecha que hoy existe en en a partir sobre todo de esta pandemia donde vemos que no todo mundo tiene los mismos recursos las mismas posibilidades bueno eso no implica que la escuela no esté trabajando para ello gracias bien tenemos todavía un minuto si gustan contestar otra otra pregunta y quisiera participar el equipo es el que define por favor sí gracias doctora nada más para reforzar el comentario de mi compañera avianey yo creo que para transformar la discriminación primero tenemos que empezar por transformarnos nosotros por ser un poco más simpáticos y saber controlar nuestras emociones y más ahorita en este regreso que prácticamente pues muchos estamos en desacuerdo pero pero por las condiciones prácticamente en las que estamos viviendo yo creo que debemos de ser positivos ver las cosas con otra con otra visión el no caer en el de ay no hasta que esté no nosotros por nuestra parte tenemos que poner nuestro granito de arena y vuelvo a repetir lo debemos de ser yo creo que un poco más empáticos porque esa empatía la vamos a transmitir a los niños y los niños a sus papás entonces este yo creo que así poco a poco se va a ir abriendo la brecha para que prácticamente haya ya no haya tanta discriminación no es como usted lo dijo no es fácil no es sencillo pero tampoco es imposible nuestra esa es mi participación nuestra muy bien pues muchas gracias al equipo uno y este y felicidades nuevamente y estamos preparadas preparados para escuchar a la participación de del equipo dos quisiera nada más ya regresó como se llama David muchas gracias David y bueno pues vamos a comenzar entonces gracias a usted maestra por permitirnos tener esta agradable experiencia obviamente como lo comentan pues las fallas tecnológicas y demás pero aquí estamos trabajando y con la mejor disposición gracias muchas gracias y bueno aplausos virtuales al equipo al equipo uno gracias y bueno pues adelante equipo dos es todo suyo el micrófono es su espacio es su tiempo buenos días nosotros somos el equipo dos vamos a llevar a cabo un debate sobre modelos pedagógicos los maestros las maestras perdón verónica mendoza maría victoria maldonado brenda lópez jesica jarillo los maría mendoza y su servidor somos los representantes de este equipo a continuación vamos a mencionar las reglas del debate por inicio de cuentas escucha activa y con respeto centrar las participaciones a favor o en contra por equipo el orden de participación será por equipo la actitud debe de ser analítica y crítica las explicaciones y respuestas deben de ser precisas evitar hablar sobre aspectos personales ser tolerantes respecto a las diferencias no tomar las cosas de manera personal cada participación no debe de exceder los cuatro minutos levantar la mano por medio de las reacciones que ofrece la plataforma si es que se desea participar centrarse en la temática y evitar ejemplos o experiencias personales que propicien salirse del tema ser cortés con el oponente y evitar expresiones o gestos desagradables y por último de ser posible mantener la cámara entendida muchas gracias antes de entrar a la siguiente diapositiva les quiero mencionar que lo que vamos a ver a continuación es una breve contextualización de diferentes modelos educativos en diferentes países tratamos de ya todos tenían las lecturas en el tablón pero tratamos de dar como un breve resumen de aspectos muy importantes de cada uno de los modelos de cada país y posteriormente una compañera también les dará una breve semblanza del video que se compartió y iniciamos con el debate para que estemos todos listos con nuestras participaciones adelante maestra finlandia la educación es pública y gratuita entre los 7 y 16 años no se paga por libros ni por material escolar los docentes son muy valorados y se consideran una autoridad en la sociedad ellos diseñan el currículum y planifican para conseguir los objetivos como mejor consideren según su realidad la educación se personaliza respetando el ritmo de aprendizaje del niño y se huye de pruebas estandarizadas las jornadas lectivas son cortas y se da importancia al juego y descanso para los profesores preparar la clase es parte de la jornada laboral no hay exámenes hasta quinto grado y los informes que da el profesor son descriptivos no numéricos los padres se ven implicados en los hijos en actividades culturales se valora la creatividad la experimentación y la colaboración por encima de la memorización Japón la educación es pública y gratuita su currículum se establece a nivel nacional y son revisados cada 10 años la legislación educativa es estable y duradera los alumnos desarrollan una conducta cooperativa disciplina del grupo y respeto a las normas consideran que el éxito se consigue con esfuerzo y competitividad la base fundamental del currículum es que los alumnos dominan la resolución de problemas y situaciones por sí mismos en el colegio no solo se estudia participan en actividades complementarias invierten muchas horas en extraescolares clases de refuerzo y horas de estudio los maestros son muy respetados y preparados y se les exige formación continua en el aula los alumnos que destacan ayudan al resto y en casa los padres tienen la responsabilidad y el deber social de apoyar a sus hijos en el aula noruega su sistema educativo se puede considerar como uno de los más exitosos desde que se realiza la prueba PISA su desempeño se encuentra por encima de la media en lectura y matemáticas y ligeramente bajo en ciencias tiene acceso gratuito a la educación desde el primer año las autoridades toman las decisiones y reparten los recursos a nivel local la educación es adaptada con alta equidad gracias a un bajo impacto económico alta formación del profesorado y reformas recientes para mejorar la calidad docente aplican diferentes proyectos y evaluaciones para mejorar el sistema educativo mantienen fuerte vínculo con los hogares y estrecha comunicación con alumnos y padres su compromiso es con valores de carácter humanista México a las escuelas las colocan el centro del sistema educativo plantea una propuesta pedagógica moderna en cuanto a contenidos educativos concibe a los maestros como facilitadores de los conocimientos garantiza la igualdad de oportunidad para los estudiantes sin importar su contexto social étnico y económico en la gobernanza se organiza a todos los actores que participan en ofrecer una educación de calidad ofrece contenidos pedagógicos modernos en los que la calidad y profundidad es más importante que la cantidad reconoce que las emociones y actitudes influyen en el aprendizaje da autonomía curricular a las escuelas para que incorporen actividades que correspondan a sus necesidades colombia invierte casi el 5% del PIB en educación el ciclo educacional que recibe menos recursos es primera infancia existe un 31% de abandono escolar en secundaria el 88.7% del profesorado posee educación universitaria la mayor parte de los estudiantes se encuentran en los niveles de desempeño más bajos Chile en 2013 invirtió el 4.6% de su PIB en educación y quienes recibieron menos recursos fue preescolar la matrícula neta destaca un 92% en enseñanza básica y un 87% en enseñanza media en los colegios públicos la decepción alcanzó un 4.3% del doble de colegios privados en 2014 el 3.1% de estudiantes abandonó la escuela lo que corresponde a 90.000 jóvenes realiza una evaluación estandarizada local llamada SIMSE y participa en mediciones internacionales como ESPISA en la prueba terce se concentra en los niveles 3 y 4 el 31% de niños y niñas de enseñanza básica no logra los aprendizajes esperados para su edad de lenguaje sin embargo aumenta al 40% en matemáticas bien ahora voy a hablar en esta ocasión sobre un video que les mandamos a ustedes este video fue compartido con la misma finalidad de que sea para apoyarnos en este debate el video se llama evaluaciones internacionales competencias del siglo 20 y es una entrevista de andreas slater bien en este video se pueden rescatar diferentes puntos entre ellos los más importantes son algunos que voy a mencionar anteriormente nos comenta el maestro que enseñabas y tú podías utilizar este conocimiento en diferentes momentos pero también algo que aprendías hoy lo podías aprender y utilizar en 10 años en estos momentos nos podemos dar cuenta que estamos en un en una constante transformación que todo se mueve y parte de ello es el conocimiento entonces ahora es necesario estar constantemente actualizándonos para que como docentes podamos apoyar a nuestros alumnos y así ellos puedan tener mejores competencias y fortalecer estas en este video se nos habla sobre la evaluación de PISA específicamente es un debate en donde se da a conocer cómo se está llevando esta evaluación y las los resultados que se han obtenido también en los diferentes países en la evaluación de PISA es una evaluación que se realiza a los 15 años esta edad es una edad que aproximadamente es en donde los niños ya tienen un un raciocinio sobre lo que van a hacer en su futuro ellos ya logran ver la vida después de la escuela hacia dónde van a ir y esta parte es un asesoramiento de todo lo que han acumulado durante los diferentes niveles educativos es muy difícil y nos dicen en este video hacer una prueba PISA que sea tan exacta que sea que nos permita pues a cada país obtener los elementos del contexto de cada país para ello se necesitarían muchos años para poder realizarla la adecuada todo esto siempre ha sido ajustado al contexto en el video también nos habla sobre la importancia que tiene el contexto en las diferentes evaluaciones y también en lo que los niños deben aprender y cómo lo aprenden pues existen diferentes formas en cómo se enseñan nos pone un ejemplo en específico sobre cómo se enseñan matemáticas y estas matemáticas tienen diferentes formas de enseñarse pero en el caso de Chile es diferente para qué quieren el uso de las matemáticas en este nada más nos ayuda o les ayuda a que ellos puedan resolver problemas de números de para una prueba sin embargo en Japón es diferente lo que nosotros bueno lo que ellos quieren enseñar porque lo que buscan es que se haga una estructura disciplinaria y cognitiva que ellos vayan analizando más a fondo para qué se va a utilizar hecho y también nos habla en este video que en los contextos también depende mucho los estándares y las ambiciones que tienen cada uno de estos países pues a partir de los estándares y las ambiciones va a ser como los niños puedan adquirir conocimientos también nos habla sobre las creencias de cada niño de a partir del país pues nos menciona que hay niños que pueden decir no yo no soy bueno en esto la verdad mejor lo dejo a un lado sin embargo existen también otros que hablan sobre aprender a partir del apoyo que van a tener de sus maestros ellos dicen a lo mejor no soy bueno pero con el apoyo que voy a recibir de mi docente voy a poder tener mejores resultados esto nos habla sobre el contexto las creencias y la cultura que llegan a tener estos niños también nos habla sobre que en algunos países existen docentes que son muy muy aficionados aman mucho la parte de ser docente nos menciona que están muy conectados con su profesión de esta forma lo mencionan entonces al estar conectados en su profesión van a poder tener mejores elementos van a poder realizar mejores cosas y sin embargo también hay docentes que a partir de su cultura son docentes que no cooperan que cada quien trabaja de su lado y sin embargo en otros países existen comunidades de aprendizaje que es lo que permite que puedan realizar un mejor trabajo en comunidad eso también se debe a las perspectivas de la carrera igual en algunos países se ve el docente o el trabajo docente como lo mejor que puedes hacer y en ello nos hablan sobre retos a los que se enfrentan ellos para que puedan tener el nombre de maestros de profesores algo con lo que yo me quedo de este video es que menciona que el día que nosotros el día que se puedan mover los talentos de cada profesor se podrá cambiar todo absolutamente todo en la educación y se podrán construir sistemas fuertes que apoyen a realizar la mejor educativa en cada uno de los países y esto es un poco bueno es un resumen de lo que se vio en el video gracias pues bien bienvenidos compañeros maestros de la maestría en educación de la UBD también bienvenido al auditorio que nos está recibiendo y pues bien vamos a dar inicio con este debate que lo hemos denominado modelos pedagógicos pues si bien sabemos que hay nuevas competencias estamos en pleno siglo XXI necesitamos cambios evidentemente y sabemos ante todo compañeros que la economía del poder pues es la que dirige al mundo sabemos que antes se premiaba al que sabía mucho pero ahora también se premia al que sabe hacerlo al que sabe construirlo ahora se necesitan nuevas competencias como el juicio ético la colaboración habilidades sociales creatividad etcétera un claro ejemplo de esto es la investigación cuando antes investigábamos lo podíamos hacer en una enciclopedia y buscábamos la información confiábamos en la información que encontramos pero ahora podemos investigar en google y vamos a encontrar un sinfín de respuestas no solamente una sino vamos a encontrar miles de respuestas y aquí es donde nosotros debemos de saber discriminar la información para esto entonces una gran y preguntas que van a venir a vamos a resolver en este momento la escuela es el único lugar para desarrollar competencias qué responsabilidad tiene la escuela pues sabemos que es una gran responsabilidad social para verse involucrada en esta responsabilidad pues sabemos que se necesita valorar y evaluar su modelo hablemos de los mejores modelos y sistemas educativos qué características tienen cómo son cuáles son las ventajas que tienen por qué no los copiamos y los llevamos a cabo pues bien tienen elementos en común tienen grandes expectativas tienen ambiciones y pues bien vamos a ir participando tratando de resolver diferentes dudas y vamos a ir defendiendo nuestras ideas sobre cada una de las interrogantes les pido a los bañeros de la universidad UVD de la maestría que vamos a ir participando por orden de equipo vamos a ir dando respuesta a estas grandes interrogantes hablar de modelos entonces es introducirnos en varios conceptos vamos a comenzar la pregunta vamos a a centrar nuestro debate es la culpa de la ineficiencia del docente mexicano que no se cumpla con el currículum pensemos es nuestra idiosincrasia de mexicanos es nuestra de vida que tiene que ver la forma en cómo nos valoramos como docentes esto influye en nuestro desempeño podemos realizar las mismas actividades un docente que es muy joven a un docente que está a punto de jubilarse cómo esto influye en la enseñanza bien hay muchísimas preguntas vamos a ir respondiendo una por una y vamos a ir participando con ello así que compañeros la primer punta ustedes me van a ir apoyando para que vayamos preparando nuestras ideas vamos opinando vamos argumentando estamos de acuerdo estamos en desacuerdo podemos defender y podemos refutar pues bien la pregunta ¿por qué una prueba estandarizada como PISA define el nivel educativo de sus estudiantes? pensemos compañeros los países evaluados diferentes y tienen contextos sociales y culturales que no son similares entonces ¿por qué una prueba estandarizada como PISA define el nivel educativo de sus estudiantes? equipo número uno ¿nos podría dar su aportación y su punto de vista sobre ello? yo creo que antes sí maestra maestra Navidad antes de que nos conteste lo de PISA nos gustaría escuchar la opinión del equipo uno respecto a si es culpa de la ineficiencia del docente mexicano que no se cumpla con el currículum ¿usted qué opina maestra Navidad? yo en lo personal y a partir de la experiencia que he tenido puedo decir que sí sí es culpa de de que en ocasiones uno como docente no mantenga el compromiso de pues ahora sí que de desempeñarse de manera eficaz para poder este quizás este mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos a mí me ha quedado muy claro porque a raíz de la experiencia que he tenido he conocido maestros que independientemente de su experiencia de los años de antigüedad de su formación cuando mantienen una actitud una una actitud proactiva de mejorar de 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 formarse de actualizarse de 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 estar abierto sobre todo a todos esos cambios pues obviamente va a depender de ello para que uno pueda desenvolverse y pueda pues desarrollar el currículum yo siento que sí va sí va a depender nosotros nosotros desafortunadamente somos el lujo del huracán de los aprendizajes y si uno como docente no mantiene esa actitud no mantiene esa mente abierta de decir bueno sabes que está el currículum pues ahora lo voy a desarrollar de la mejor manera me voy a desenvolver me voy a formar me voy a actualizar y me voy a comprometer a desarrollarlo al máximo entonces yo considero que sí depende porque también me he encontrado con maestros que la verdad pues no sé por qué están en las aulas desafortunadamente entonces no los o sea yo sí puedo decir que sí va a depender de nosotros la manera en cómo desarrollamos el currículum independientemente de las condiciones del gobierno entonces podríamos decir maestra Navid que todos los docentes somos ineficientes por eso no se cumple el currículum no 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 o sea me refería a a que cuando existen este tipo de de eficiencias ajá de de todo este proceso de aprendizaje pues obviamente va a depender de de uno yo no digo que somos ineficientes no lo somos bueno yo siento que este grupo de la maestría no pero sí sí puedo puntualizar con base en mi experiencia que sí he conocido maestros que realmente no no son eficientes pero no digo que todos ok no generalizo pero digo que sí me he encontrado con casos que maestra esmeralda muchas gracias yo no comparto la idea no es que no soy ineficiencia perdón sino que simplemente a estas alturas que ya todo el docente debe de irse preparando debe de irse actualizando muchos no quieren estar en ese tenor muchos ya te llevan en el conformismo y no generalizo como decíamos no se generaliza porque está en uno de tratar de de actualizarse pero muchos los entes no quieren ya cayeron en el en su zona de confort y de ahí es donde parte que no se cumpla el currículo como tal porque si bien es cierto que el modelo cambia cada sexenio cada que hay una política nueva no están dejando que avance o que termine cuando ya viene otro modelo en puerta entonces nosotros como docentes debemos estar actualizándonos día a día no no quiero decir que estamos pegados a la a las escuelas estar este en los cursos en los webinars no pero si tener la noción de la actualización para que se pueda cumplir con este currículum maestra Esmeralda entonces podríamos decir o pensar que el currículum en México está politizado cada seis años pues sería parte de de esto porque recordemos más bien tendríamos que partir de para qué fue la 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 prueba PISA que es lo que ustedes preguntaban en sí México ingresó a estas pruebas más que nada para evaluar el desempeño pero lo que no nos queda claro es cuál es el desempeño si el docente del alumno entonces yo digo yo sí este diría que cada periodo de gobierno como lo hemos de mi manejando es cuando se vienen las modificaciones a currículum las competencias siguen siendo las mismas desde el desde el 92 pero el currículum se va actualizando maestra Vianey quería participar rápidamente yo referente a lo que menciona la pregunta pues estoy parte y parte y no ya que nos toman como el principal actor de lo que es la educación ¿verdad? si algo sale mal el maestro si algo sale bien pues también el maestro pero algo que me llama mucho la atención que somos somos equipo somos equipo también padres de familia el contexto para mí es muy importante el contexto lo que traen de fuera los niños las herramientas o los materiales con lo que cuenta la escuela eso eso nos marca un currículum lo ideal que fuera tener los laboratorios con todo con todo el material y ustedes ven que eso si en México yo miro que es muy rara una escuela que se encuentra completa tanto de material herramienta como de personal nosotros nosotros como maestro lo hacemos desde maestro desde director desde doctor desde psicólogo y pues un currículum completo no debería de ser en ese sentido por eso yo menciono que somos parte una parte pequeñita nada más y todo lo demás es el contexto gracias por ahí tenía levantada antes de la maestra Penny estaba el maestro ayúdenme porque no han cansado el maestro Mauricio Mauricio sí, sí perdón gracias bueno yo estoy completamente en desacuerdo sobre la palabra ineficiencia ya que pues no lo veo de esa forma yo lo veo más como un compromiso he notado que quienes desarrollamos la profesión de maestro de docente llámesele como se le quiera llamar llegamos a una parte a una zona en la que es que eso a mí no me toca es que eso yo no tengo que hacerlo es que mi tarea nada más es hacer esta yo creo que tenemos que analizar bien por qué nos está cumpliendo el currículum viene de una manera personal en eso sí estoy completamente de acuerdo viene de cada uno y del desempeño de cada uno pero algo que no nos hemos puesto a pensar es que a final de cuentas somos servidores públicos fuera de muchas de las situaciones somos servidores públicos hemos escuchado nosotros mismos he hecho comentarios al respecto cuando vamos no sé a algún servicio médico es que las enfermeras no nos atienden como son parece que nos están haciendo un favor pero creo que no nos hemos puesto a pensar que también nosotros estamos haciendo eso desgraciadamente estamos haciendo eso llega un momento en el que ya no tomamos en cuenta la actualización llega un nuevo modelo educativo o llega una nueva reforma y entonces empieza la crítica negativa es que por qué es que también me toca es que ahora tenemos que hacer esto es que no se pone de acuerdo es que no lo entiendo pero creo que todo esto de que no se cumple el currículum es por el compromiso que uno tiene tal vez el término fue incorrecto de ineficiencia porque al final de cuentas todos hacemos algo poco mucho pero la creatividad y la preparación que cada uno tengamos es eficiente una ineficiencia resultaría un poco incómodo de mencionar respecto a esta profesión porque como lo menciona la maestra la hacemos de todos somos todólogos somos todólogos pero es importante que siempre nos centremos centremos en el currículum la importancia del currículum y cómo debemos de desarrollarlo podrán llegar muchísimos modelos podremos tener cada año un modelo distinto pero si no tenemos el compromiso de poder desarrollar el currículum como viene planteado no habría manera de por qué estarlo cambiando si esto es político definitivamente los cambios del currículum seccionalmente o el cambio de sexenios es por fin es político las pruebas estandarizadas pues es tomando en cuenta los estándares que se requiere a nivel mundial recordemos que somos parte de la organización de la OCDE y la OCDE pide ciertos lineamientos para que podamos cumplir y que nos puedan seguir solventando algunos gastos entonces no estoy tan en desacuerdo con PISA pero sí de analizar qué es lo que está pasando desde nuestra trinchera qué importancia es al darle el peso de realmente queremos que nuestros alumnos lo hagan pero realmente queda en una retórica o en una acción yo creo que eso quedaría en el aire en saber si realmente lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer porque lo quiero hacer o porque lo debo de hacer entonces creo yo que eso es algo que tenemos que analizar desde personal como colectivamente y no perder de vista que somos funcionarios públicos debemos de ofrecer un servicio ahora manejado de excelencia para poder que tanto los alumnos sea el nivel que sea tengan el nivel adecuado y se lleve a cabo el currículum porque por algo está diseñado el currículum por algo y no hemos tenido la oportunidad de poder analizar bien un currículum porque ha habido muchos cortes pero esos cortes ¿a qué se ha dado? ok entiendo la parte de los cambios de sexenio pero si funcionara uno si nosotros lo lleváramos a cabo como debe de ser como lo marca y lo estipula paso a paso no habría manera o necesidad de estarlo cambiando y decir bueno es que este no funcionó bueno hagamos otro insisto podrán venir mil pero si uno no tiene el compromiso de querer hacer su profesión como debe de ser no dejarlo solo en un bonito discurso esto nunca va a cambiar muchas gracias maestro Mauricio gracias por la aclaración respecto a esta parte del programa de PISA como bien lo dices es un proyecto de la de la OCDE que pues si su principal objetivo pues es evaluar esta formación de los alumnos como bien lo mencionaba la maestra Brenda cuando llegan a esta etapa de enseñanza obligatoria de a los 15 años pues finalmente este programa aunque no lo queramos ver de alguna manera así pues nos brinda un recurso para poder obtener esa información detallada que va a permitir que los países que están involucrados en este en este proyecto pues puedan adoptar esas decisiones no solamente bueno en el ámbito de las políticas públicas ¿verdad? para poder mejorar esta parte de los niveles educativos que ese es el principal objetivo de realmente de esta prueba de PISA y si la otra polémica o el otro punto a discutir como ya lo habían dicho es lo que sucede que cambiar el currículum cada sexenio porque el rediseño curricular en México depende del gobierno y por ejemplo del cambio de gobierno y en otros países no como lo acabemos de ver ahorita en Finlandia en Japón pero bueno vamos a escuchar a la maestra Penny que tenía por ahí levantada su mano Sí, muchas gracias muy buenas tardes a todos yo solamente quería comentar que definitivamente el docente tiene ese peso de la transformación de la calidad educativa porque somos el nexo entre el conocimiento y el alumnado somos las personas que les llevamos o que les ofrecemos esas oportunidades a los alumnos y si bien hay muchas reformas educativas y bueno esas reformas se traducen en las escuelas y a las escuelas llega a través de los docentes en las aulas creo que a veces ha sucedido que se segrega al maestro o se enjuicia por esta parte del logro educativo de que en ese proceso de a lo mejor como decían ustedes sus costumbres o zona de confort de pronto no no se desarrolla o no se permite brindar esa oportunidad al alumnado creo yo que dependen muchos factores como pues el compromiso de la comunidad la corresponsabilidad la situación económica la autonomía si bien la investigación del docente el el que el que el que el docente quiera ser autogestivo se quiera preparar yo creo que no solo es digno de felicitar a los que estamos aquí el día de hoy y a los que nos están apoyando viendo esta transmisión sino también a todas esas personas que queremos transformar nuestras propias realidades y a través de transformar nuestra propia realidad creo que vamos a tener un impacto y una incidencia en el entorno en el que estamos bien lo decía el equipo anterior todo es actitudinal y el maestro Héctor decía bueno perdón no sé si el maestro Héctor o el maestro Mauricio disculpen comentaba acerca de que siempre estamos listos para la crítica pero casi nunca estamos listos para emprender para decir órale va vamos a ver vamos a analizar creo que tenemos que ir desarrollando una sociedad mucho más analítica mucho más con una proyección a futuro que nos permita tener una vida mucho mejor tener pensamientos mucho más realistas y mucho más positivos desafortunadamente nosotros no hacemos no diseñamos este currículum pero les comparto que hay gente bien preparada hay gente que está en la lucha también que está preparando y diseñando estas temáticas para que nosotros las llevemos a nuestros chicos y el día de mañana ellos tengan una mente y una manera de vivir muy distinta a la de nosotros esa es mi aportación chicos muchísimas gracias a todos muchas gracias maestra durante muchos años se ha querido tropicalizar diferentes metodologías de trabajo de países de primer mundo hace referencia a la maestra el currículum que tenemos o que generamos es parte de un mundo global sin embargo qué posición tenemos a nivel global lo comenté hace mucho tiempo y siempre lo digo somos una economía de escala y realmente si vamos realmente nuestro currículum está generado para el crecimiento que deseamos o para el crecimiento que nos dejan tener quien guste contestar maestro Gerardo ¿qué piensas? profe estoy teniendo unos problemas bien fuertes con el internet y estoy está está entrecortando no sé si y la verdad es que no escuché bien la pregunta no hay problema maestro maestra Alejandra nos puede apoyar por favor la podría repetir ah claro claro la pregunta es nuestro currículum está hecho para que nosotros logremos lo que deseamos o sea llegar a un lugar alto en economía en filosofía en psicología a nivel mundial o está realizado para lo que nos dejan ser las potencias mundiales gran pregunta híjole es mucho y tiene que ver mucho con el contexto de cada hasta de cada país estamos hablando a nivel mundial y creo que que sí que sí se piensa yo creo que las personas que están dedicadas a crear estos currículos están pensando y están intentando contextualizar pero es muy difícil llegar a esos alcances es muy complicado que una persona que es creadora pedagoga de currículo agarre y y conozca todos todas las maneras de vivir de cada una de las personas a las que tiene que dedicarle ese currículo es imposible que ella conozca toda esa situación yo creo que la modalidad tendría que ser delegar esas situaciones a las personas que realmente viven eso explico al docente el docente creo que es una persona que tiene que diseñar el currículo a partir del contexto en el que está enseñando y es una situación que que podría cambiar completamente la manera en que en que enseñamos ¿no? si si nos ayuda que una autoridad nos crea el currículo que nos la que nos lo otorgue y si por supuesto que ser competencia mundial también es algo que que pues el país en donde se está generando el currículo espera sin embargo creo que hay veces que es más importante contextualizar el currículo hay una situación de de un libro el libro que tenemos que exponer y me llama mucho la atención que en lugares en donde es imposible hay lugares en donde es imposible aplicar el currículo mundial a lugares donde están viviendo en donde su la vida de tercer mundo la vida de rancho la vida de la vida rural pues no le sirve de nada aprender a la persona al alumno el currículo de competencias que pues una persona diseñó a eso me refiero si yo yo creo que las personas están pensando en que en que si se aplica esto va a funcionar claro que funcione sin embargo creo que no 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 se va a lograr creo que tiene que venir de abajo hacia arriba y no al contrario gracias muchas gracias maestro ustedes creen que algún currículum de los que acabamos de ver de los países de los países que acabamos de ver pueda adecuarse o pueda ser propicio para nuestro país yo de que se puede adecuar y se puede realizar si 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 podrían hacer pero desgraciadamente no podemos medir al nivel de los países de Tailandia de Finlandia de Noruega de Japón porque porque ellos tienen una cultura desde pequeños aquí tristemente lo vemos cuando los niños están en las aulas que tienen un desorden que los que les pedimos de la manera más de que apoyen que que levanten su lugar los papás los tenemos encima más sin en cambio los países antes mencionados desde muy pequeño empiezan esa tradición de que antes de entrar a su aula empiezan a limpiar este su espacio empiezan a trabajar en equipo entonces yo creo que para medirnos con ellos es bastante difícil no es imposible pero si sería muy difícil hacer esa labor por por todo lo que ya se ha venido manejando la la el docente ha sido lastimado hasta más no poder y más en estos tiempos de de pandemia que se han estado viviendo desde siempre como lo han comentado desde siempre el maestro hace paro se exploco no trabaja entonces el repite en los países de primer mundo si se puede si se logra porque tiene apoyo de los padres y aquí es muy difícil es muy difícil la situación entonces si si tuviera no es la idea obviamente culpar a alguien pero ¿quién lleva entonces la mayor responsabilidad en en cuestión del cumplimiento del currículum? maestros padres de familia y sociedad o el alumno maestra Wendy anda por ahí maestro Luis maestra maestro Juan ¿alguno de ustedes desea responder? yo maestro brevemente perdón gracias gracias pues yo pienso que como mencionó la maestra anteriormente justo antes que yo esto básicamente pues es una tiene un sustrato cultural ¿no? yo creo que por ejemplo simplemente vemos como se muestra o se inculca la educación en países como China Japón o incluso Cuba que aunque Cuba no sea una potencia mundial pues fíjense simplemente todo lo que están haciendo tienen años tienen muy buenos doctores tienen grandes profesionales y nosotros decimos ¿por qué no en México? sino en México también están los los recursos están tenemos todo o sea realmente muchos países quisieran simplemente la materia prima natural de México que en base a eso pues ya podemos surtir otras necesidades no económicas educativas entonces a lo que voy es que ahora lo cultural el problema pues es pues lo clásico ¿no? lo que siempre se dice lo idiosincrásico que no hemos podido formar yo creo que sí se pueden adecuar esos perdón adecuar los currículums pero es un tendría que ser un cambio a fondo muy fuerte muy fuerte muy fuerte en todos los niveles no solo educativo creo que este problema abarca un poco más ¿no? eso pienso yo no creo que es imposible porque a fin de cuentas todos los seres humanos bueno considero yo que somos iguales y no debe ser imposible el adecuar ¿no? este tipo de dinámicas en cada país pero es muy complicado son muchos cambios de raíz en todos los aspectos desde lo político hasta lo educativo ahorita simplemente vemos que la secretaria de educación ¿no? que ahora es este tiene un perfil totalmente opuesto ¿no? a los anteriores entonces vamos a ver creo que es su prueba de fuego ¿no? creo que es la primera tal cual con ese perfil entonces vamos a ver qué sucede yo creo que no es imposible yo he trabajado en todos los niveles tanto más en privado pero yo he tenido la posibilidad de trabajar con gente humilde también ¿no? de manera particular y estoy seguro que hay voluntad hay voluntad del alumnado hay voluntad de los padres de familia hay voluntad de autoridades pero son muchos cambios de raíz y es muy complicado no imposible y ahora pues sí vamos a ver qué sucede con esta nueva secretaria gracias maestro Mauricio quería comentar algo respondiendo la parte de la pregunta de si alguno de los modelos que vimos lo podríamos adecuar yo creo que la respuesta es un rotundo no ya que venimos de estar tomando en cuenta los modelos de otros países ¿no? básicamente todas estas reformas que hemos tenido han sido basadas en otros modelos yo creo que debe haber elementos muy importantes que se deben de rescatar para crear nuestro propio modelo ¿no? y dejar a un lado la parte de querer alcanzar lo que otros países alcanzan principalmente la parte cultural ¿no? el extracto cultural el constructo social que es del cual se tiene que ir desprendiendo que comentaba el maestro Gerardo que debe ser más particular sí, sí debe ser más particular aunque debe ser homogenizado por nuestro país tenemos mucha cultura tenemos muchas habilidades hay mucho talento en el país que se puede explotar y que no precisamente es alcanzar los niveles que nos están pidiendo es hacer lo que nos piden pero a nuestra manera porque a final de cuentas ya lo habíamos mencionado estamos hablando de pruebas estandarizadas entonces es llegar a cumplir esas metas pero a nuestra manera con nuestra forma de ser volver a los sobre todo lo que hace falta mucho en este país es identidad nacional y vernos como sujetos históricos sujetos históricos y agentes de cambio eso es lo que creo que debería de estar basado un currículum dentro de nuestro país porque no es posible que otros países valoren más nuestra cultura y que nosotros mismos ni siquiera conozcamos la cultura de la que tenemos entonces el arraigar la cultura hacer uso del arte de toda esa parte social que a final de cuentas es lo que nos hace ricos como país hacer mucho énfasis en deporte tenemos grandes resultados en el extranjero respecto a deporte respecto a cultura entonces creo que esa sería una propuesta para quienes diseñan nuestros currículums que tomar en cuenta esa parte hacerlo hacerlo nuestro esos modelos para que a final de cuentas podamos explotar lo que tenemos porque lo que tenemos es demasiado ¿no? como lo dicen hay disposición hay ganas hay tiempo hay talento pero mientras no tengamos esa conciencia como sujetos de cambio como parte de nuestra historia o sea voltear hacia nuestra historia y ver qué es lo que pasó qué es lo que hemos hecho por qué somos lo que somos y a partir de ahí podrían hacer esas grandes competencias que podemos tener y que podemos ser bastante competentes ante muchas situaciones ¿no? ¿cuántas noticias hemos visto de que alumnos de Conalef alumnos de Unam de Poli van y triunfan en el extranjero por mecánica por robótica por matemáticas por tantas cosas entonces esos son como focos que nos están diciendo que todo está bien pero lo que no está bien es cómo nos estamos dirigiendo para llevar todo eso ¿no? que podemos ser una gran potencia podemos ser un grandes líder ya no potencia grandes líderes respecto a educación y respecto a competencias pero que el seguir siguiendo un modelo de otros países ideologías de otros países no nos está llevando a nada bueno y ahí recae nuevamente lo que les comentaba anteriormente que cada sexenio va a haber un cambio de modelo educativo no es posible que el año pasado tengamos hayamos tenido casi tres modelos vigentes dentro de un sistema pues es imposible y querer homogenizar todos en uno entonces ahí vienen esos grandes errores que pues a final de cuentas volvemos a lo mismo no estamos checando qué está pasando con nuestra historia bueno para ir cerrando un poquito porque este tema es sumamente amplio y muy de hecho también nosotros nos pasamos discutiendo todo el tiempo cuando estuvimos armando esta parte del debate porque no no lograbamos ponernos de acuerdo ¿no? sin embargo debemos de tener yo creo que tres puntos muy muy claros ¿no? sabemos que la prueba PISA es una prueba estandarizada y que estamos dentro por lo tanto la prueba se hace a nivel general ajá no importa el currículum que tenga Japón no importa el currículum que tenga Finlandia no importa el currículum que tenga México no importa el currículum que tenga Chile o los que acabamos de analizar ajá de hecho analizando también toda esta parte de su modelo educativo de cada uno de los países ambos coinciden que tienen el mismo fin educativo el mismo fin educativo independientemente de sus líneas de intervención y de acción educativa de que si se le da prioridad o se empieza desde la infancia o de los cuantos años o la carga de horario o el receso o las no tareas porque son infinitas estas líneas todos cumplen con un mismo fin que es el desarrollo el desarrollo humano ese es el fin educativo de todas de todas de todos los países ahí tenemos un punto de coincidencia sin embargo aquí es una una serie de preguntas que tendríamos que llevarnos de tarea ¿no? el fin es el desarrollo educativo el desarrollo del ser humano el desarrollo humano pero aquí nos tendríamos que preguntar ¿para quiénes? ¿para quiénes? ese desarrollo humano el para qué y el cómo ajá porque aunque en el video también nos lo plantaba y nos lo planteaba muy claro este señor que es el que hace la prueba de PISA decía ¿es complicado? sí es complicado sin embargo la prueba está diseñada con base en las competencias en las habilidades que debe desarrollar el alumno ¿no? habilidades de español y habilidades matemáticas y de ciencias en la prueba de 2016 México fue uno de los primeros que sacó en ciencias en el que salió menos bajo fue en español y en matemáticas entonces tendríamos que ver que son pruebas que nos van a medir el nivel educativo y que pues por lo tanto tendremos que basarnos en qué tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar esa parte y pues obviamente pues yo creo que tiene que ser tanto el docente como el sistema educativo y aquí también viene otro punto la todos los países el currículum es flexible y hablábamos de que para que fuera realmente flexible tendríamos que descentralizar la educación para que no tuviera este paso de que dice el maestro Mauricio de estar cambiando cada rato ciertas cosas de los modelos educativos cada sexenio que es algo que han hecho muchos de estos países para que se llegue a alcanzar este nivel de logro y esta parte no solamente de revalorizar al docente sino la capacitación que ellos reciben como docentes ¿no? la capacitación y que ellos son los que pues de alguna manera influyen en esta parte y ellos deciden qué enseñar y cómo enseñar entonces para ir cerrando un poquito podemos decir que uno de los elementos más importantes o recurrentes pues es la preocupación y la implicación que debe de tener la sociedad en esta parte de la mejora educativa ¿no? que retomando los puntos que ustedes mencionaban pues que es de vital importancia que se implique a la sociedad para dar esta mejora educativa y otro punto importante es esta preocupación y esta búsqueda para poder pues como ya lo habíamos dicho muchos países han descentralizado el sistema educativo y esto ha permitido que los currículums realmente sean flexibles que a lo mejor sería un punto que le faltaría a nuestro país ¿no? y obviamente la gestión de los centros en primera instancia porque pues a pesar de que nuestros modelos educativos hablan de gestión escolar que tenemos esta autonomía curricular pues realmente se quedan entredicho porque sabemos que tenemos que cumplir con ciertas cosas o con ciertos estándares ¿no? personalizar el proceso de enseñanza para poder obviamente después pues personalizar el proceso de enseñanza aprendizaje que es algo que también nos han venido pidiendo ¿no? y bueno esta personalización pues en los sistemas educativos principalmente estos países que analizamos el día de hoy pues ha permitido que se adapte la enseñanza a las necesidades de cada alumno y de atender la diversidad en el aula y bueno para conseguirlo la mayoría de estos países como acabamos de ver pues llevan algo muy importante que es el aprendizaje activo el aprendizaje activo pues es el que convierte al alumno en el protagonista del proceso y que los hace responsables y que crea esta parte de autonomía que es yo siento que pues aunque tenemos muchos modelos pues vamos por vamos en vamos iniciando vamos por buen camino yo considero de esa manera porque en todos los en todas este trayecto formativo formativo perdón hemos estado todos platicando que la prioridad son nuestros alumnos y muestra de ello lo estamos viendo ahorita que estamos en un conflicto verdad de que la preocupación de cómo le vamos a hacer que si la educación híbrida de que todo es para nuestros alumnos y lograr esa autonomía en ellos y otra parte importante es la libertad metodológica de los docentes que tiene que ver con esta parte de que pues los docentes podamos aplicar los métodos y los estilos de enseñanza que nosotros consideremos necesarios para que nuestros alumnos desarrollen esas competencias y esas habilidades y puedan alcanzar una comprensión y una asimilación de los conceptos adecuados y podamos prepararlos para esas pruebas estandarizadas esta libertad metodológica pues obviamente pues exige que tengamos una formación docente en la que seamos valorados respetados en que tengamos el derecho y la obligación de actualizarnos porque derecho de actualizarnos pero también la obligación de hacerlo porque no quedarnos en esta parte que ustedes mencionaban al principio y que se mencionaba ahí en la transmisión en vivo que no era esta parte que muchos de los maestros vivimos en una zona de confort me quedo aquí y ya no y ya no avanzo y tiene que ver también con estas evaluaciones periódicas estarnos evaluando evaluando nuestra práctica que tanto está funcionando y que me falta por mejorar y otra parte importante que ahora la estamos viviendo que es la competencia digital y el uso de las tecnologías ¿no? como un motor para este desarrollo educativo y como una herramienta pues para aplicar nuevas metodologías para promover esta parte de la investigación y pues también es una constante que vemos en los demás países que están en los primeros lugares de estos altos niveles educativos bueno continúo nada más con recuperar los comentarios que se están generando en el chat en vivo para no dejarlos pasar menciona Anaí Herrera de los modelos educativos anteriores podemos rescatar aquello que es útil en nuestra labor docente e ir adecuando las estrategias de enseñanza de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo dice también Alma Tapia el contexto económico político y social siempre va a influir de manera impactante en la formación de los niños por eso debemos hacer adecuación y cambios en programas de estudio de otros países también dice Margie Sellar no debería ser como tal el término de ineficiencia más bien es la desidia falta de compromiso zona de confort falta de actualización etcétera que pone el docente incapaz de lograr el cambio en el niño y menciona también Francisco Javier Fijano debemos tomar en cuenta todos los modelos educativos como referencia y como guía para mejorar nuestro desempeño como docentes también dice Suñiga Irma yo creo que la calidad es cuantitativa y la excelencia es un cambio paulatino y constante que nos lleva a una mejora maestro Héctor bueno yo a manera personal como conclusión quiero quiero dejar a la gente reflexionando tenemos muchísimas áreas de Oporto México en el video que vimos sobre los cambios que se deben realizar en la pedagogía por Díaz Barriga hace mención que en 50 años no se ha modificado la forma de dar clases ¿de qué sirve tener un currículum actualizado si la práctica docente no ha cambiado en nada en absolutamente nada el poner el insertar tecnología en las aulas no es un cambio en ningún país y bajo ningún currículum en México está politizada la educación es una realidad nos guste o no le tengamos este respeto o no está politizada cada seis años el maestro está socialmente económicamente y está lastimado psicológicamente al igual que algunos oficios como bomberos causados por generaciones anteriores yo quisiera encontrar el secreto o quisiera ver que el secreto para que un maestro lleve a cabo bien su tarea es que sea protegido por su patrón si tenemos una plaza vitalicia la mayoría de nosotros sin embargo no competimos en prestaciones y sueldos y salarios con ningún país ni siquiera a nivel latinoamérica entonces quisiera pensar que también de ello depende el poder llevar a cabo bien nuestra labor y motivación muchas gracias bien pues gracias creo que terminaron ¿verdad? gracias al equipo dos que llevó este debate tan interesante y solamente una reflexión todo currículum no es nato todos tienen adecuaciones o ajustes de otros currículums México no es la excepción qué bueno que en la modernización educativa llegó como parte de un diseño curricular toda la propuesta que hoy conocemos de inclusión que vino de España y que si no hubiera llegado probablemente hubiéramos tardado más años en hablar de integración y de inclusión qué bueno que también México decidió darle eso por ejemplo hace tres años a toda esta parte socioemocional que no estaba contemplada que solamente se mencionaba pero que no aparecía entonces trabajar la parte emocional también nos permite seguir avanzando y qué países lo han trabajado y que ahora están en la cima educativa pues lógicamente países como Noruega como Finlandia Japón ¿no? qué bueno que estemos teniendo una visión hacia las artes diferente a la que se tenía hace 20 o 25 años me da gusto que se esté rescatando esta parte propia de darle peso a la historia a la ética es excelente ¿no? espero que no nos paremos en una historia contadas desde la visión de la cuarta transformación y no desde la visión propia de un México que somos parte de una conquista y que debemos de sentirnos orgullosos de ella porque no nada más fue llegar y matar nosotros nosotros como pueblo azteca y como cualquier pueblo de este México prehispánico éramos guerreros y nos matábamos unos con otros entonces yo estoy muy orgullosa de haber sido conquistada y de que por mi sangre corra parte de esa sangre española mexica francesa africana y toda la mezcla que traemos porque no somos una mezcla no somos una nación de una raza pura somos mezcla de muchas de muchas naciones y qué bueno que esto aparezca en el currículum y entonces la única forma de poder reflexionar sobre ello es entendiendo que somos parte de un mundo y aunque tengamos rancherías y aunque tengamos alumnos que a lo mejor la visión es que terminen no sé tercero de primaria sexto de primaria y se pongan a trabajar en el campo eso no implica que no aprendan a leer escribir que aprendan matemáticas que puedan aprender de geografía que puedan aprender de historia y que algunos de ellos independientemente de sus contextos puedan tener una vida independiente perdón dependiente no una vida diferente no independiente diferente a la que conocen y a la que viven actualmente porque nosotros educamos para que nuestros alumnos tengan una visión diferente a la que pueden tener en sus contextos y lo único que afecta al sistema educativo es el propio sistema educativo Gil Antón investigador y catedrático del Colmex nos dice que la gran afectación del sistema educativo es el propio sistema y nosotros lo vemos todos los días ¿no? Nosotros al final del día terminamos haciendo lo que la política educativa marca estamos inmersa en ella y a veces hablamos por ejemplo de respeto a la diversidad pero entre nosotros no nos respetamos hablamos de inclusión y entre nosotros tenemos situaciones fuertes de exclusión hablamos de contención emocional y quien verdaderamente a nivel emocional puede tener herramientas muy pocos entonces esta parte curricular es muy importante que la empecemos a visualizar y a focalizar desde todos los ángulos no solamente desde uno y entendamos que no hay un currículum puro somos resultado de muchos currículums y lo importante es cómo lo adaptamos y cómo lo ajustamos a nuestras propias necesidades y también algo interesante que comentaba el equipo quitemos nuestra visión de que la evaluación es calificación y es decir México no alcanza los niveles internacionales de la prueba PISA deberíamos porque ese es el diagnóstico la evaluación nos sirve para diagnosticar pero hemos pasado muchos años diagnosticando en qué momento vamos a tomar decisiones y vamos a hacer algo para no estar en los últimos lugares sino para subir y entonces ahí tendríamos que hacer lo que ustedes decían prepararnos actualizarnos permanentemente aprender a trabajar colaborativamente entender los diferentes contextos y trabajar de manera situada y entonces quitándonos ese juicio de si estamos muy mal sino esto nos sirve para mejorar pues podríamos avanzar muchas gracias al equipo 2 y bueno vamos con el equipo 3 bravo aplausos virtuales para nuestro debate me encantó gracias equipo 3 por favor buenos días buenos días a todos los públicos que nos acompañan el día de hoy buenos días nosotros somos el equipo 3 vamos a el equipo está integrado por el profesor Gerardo Hernández la profesora Elisa Hernández la profesora Alejandra Solano y su servidor Edwin Molina vamos a presentar el libro que se titula educación e inclusión con la pandemia este profe voy a para compartir el video con la Creo que tenemos algunos problemas, ¿no?, para compartir. Si alguien del equipo puede apoyar al maestro, a lo mejor es una situación también de su internet. Bien, ahí va, maestro. Me indican si se escucha. Ahí va. Nada más que abra porque estamos viendo su escritorio, maestro. Bien, ahí va. A ver si lo está compartiendo Elizabeth. Listo, ya. Gracias. No se escucha, Eli. Hay que habilitarle, maestro, el compartir con audio cuando comparta su pantalla para que pueda escucharse. Bien, mientras el equipo lo completa. Yo quería compartir, comentarles que este libro es uno de los libros, digamos, más actuales. Está calientita la edición. Este libro se hace durante la pandemia y lo publica la Universidad de la Frontera. Es una universidad que queda entre Perú y Chile y entonces hacen ahí varios estudios y esta publicación, la cual tiene mucho éxito y la retoma la UNESCO, ¿no? Para poder hacer todo un estudio de esta brecha social que está, digamos, sangrando todavía, no solamente en México, sino en muchísimos países en el mundo, a partir de entender la pobreza, ¿no? Entender los diferentes contextos, saber que no contamos a veces con recursos y que los maestros han tenido algunos, esos maestros comprometidos que ustedes mencionaban, buscar sus propias estrategias, ¿no? Para favorecer la parte propia del aprendizaje independientemente de lo que se viva. Entonces, creo yo que va a ser un libro muy, muy interesante. Muchas gracias por analizarlo y traerlo y poder compartirlo. Perdón, ya voy, ¿eh? Sí, no, no te preocupes, Celi, entendemos. La pandemia del coronavirus nos enseñó la importancia del abrazo, de leer, de jugar, de disfrutar de la vida y de aprender la inteligencia emocional. Buenos días. La maestría en educación de la Universidad Valladolid, les da la bienvenida a la presentación del libro Educación e inclusión en pandemia, repensando la educación en medio de la crisis. Nos acompañan los editores, doctor Nelson Aranera Garcés, sea usted bienvenido, doctor. Y doctor Joel Farradías, gracias por estar aquí. Agradecemos la presencia de la docente, Emilia Elizabeth Hernández González, licenciada en Ciencias de la Educación, que nos dará su valiosa aportación. También agradecemos al Comité Editorial Nueva Mirada de Ediciones. Cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar otra escuela y otra sociedad. Las cosas no podrán continuar como están. La pandemia sorprendió a millones de personas en el mundo. La vida dio un giro drásticamente que obligó a realizar ajustes urgentes a la sociedad y con ello a la educación. La idea de revisar este libro surge por la necesidad inmediata de atender diversas situaciones involucradas en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué experiencias has vivido y qué te ha tocado en esta pandemia? El libro nos lleva a la reflexión. Toca temas como la ilusión a las personas con alguna discapacidad física o mental, al mejoramiento de conductas, de control de emociones, de mejoramiento optimizando la función del cerebro. La alimentación tiene una reacción con el comportamiento, las emociones y el desalguimiento académico, y la salud mental a corto, mediano y largo plazo. Algo que pocos, pocos autores toman en cuenta es el cuidado de los hombres. ¿Qué tanto han afectado durante toda esta pandemia? Pero bueno, no quiero adentrarles tanto en los contenidos de los temas, para permitirnos a los lectores que practiquen de esta valiosa obra. Y les cedo la palabra a la licenciada de Isabel. Gracias, maestra. Buenas tardes, compañeros maestros, doctoras, doctores que nos acompañen. Gracias. Pues, quiero entonces invitarlos, invitar a leer y a disfrutar de este texto, que es para todos una colaboración del mandato. Este libro ha sido creado más que nada como un experimento a la humanidad, una inspiración a cada uno de nosotros como sociedad. En este libro nos habla sobre los rezagos y cómo incluir a cada uno de nosotros en la pandemia. La pandemia nos ha afectado, nos hemos visto afectados no solamente en lo social, en lo económico, en lo educativo. A todos por igual nos ha afectado. Esto que ha traído consigo, desafortunadamente, estrés a las personas. El no tener el contacto, el no tener, el no poder ver a nuestros familiares, el no tener a las personas que amamos presencialmente. Y este libro nos habla de eso. Se trata de que cada una de las cosas sea un, es un suceso, no un proceso. De que nos amemos, de que nos hablemos y que tengamos esa mirada cercana, de que nos hablemos de corazón en corazón. Esta pandemia ha traspasado países y fronteras. Cerrado, cerrado fronteras. No ha permitido que tengamos esa cercanía con muchos seres queridos. Desafortunadamente, este virus apareció cuando menos lo esperábamos, trayendo consigo el interrumpir el aprendizaje en las escuelas. Afectar, no solamente hacer un antes y un después. Los profesores nos dimos en la necesidad de tener que aprender redes, diseñar estrategias para llevar el aprendizaje. Pero, ¿qué les puedo decir, compañeros, maestros, docentes, maestros? Esto solamente es un inter, es un pequeño panorama de lo que nos trae consigo este libro, al cual están invitados todos a leer. Y en este momento le doy la parada al doctor Nelson. Doctor, usted en su experiencia, ¿qué nos puede aportar? Buen día, buen día a todos. Este, pues sí, como lo ha mencionado, de esta pandemia, me vino a sorprender a todos. Hoy por hoy, el, sin duda alguna, la preocupación de cada persona, la incertidumbre. El, en lo personal, bueno, este, enfocarse a cada uno de las cosas y sobrellevarlo. Es lo que nos tocó vivir y tenemos que apuntarlo. Sin embargo, el libro, este, nos hace la reflexión, cada uno que nosotros hagamos una reflexión, hacia, hacia dónde vamos y para dónde vamos. De plantear las preguntas, las preguntas que nos hemos hecho día con día. El, esas preguntas que se han manejado hace 25 años, manejarlas, hacer esa reflexión, con ánimo de sobresalir. Este, ya que nos plantean cuatro, cuatro nuevos pilares. El de amar, el de acceso al, acceso al conocimiento. Y este, el de un, el de un, el de un, el de la, nos menciona también, este, nos menciona la, la educación. que, que, que seamos este, inclusivos, liquidativos, que, que sea de calidad, la, 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 la educación. El, de la reflexión de, acerca de la modernidad, para poder sobresalir, una, hace mucho énfasis a la educación, inclusiva, nos ayudemos. El de, que se, de una manera de inventarse, la, la educación especial, porque eso es lo que vino, de alguna manera, a parar, este, el acceso a los niños, con discapacidad, que no podían, atenderlos, pues de cierta manera, discriminación, a estas personas. por lo tanto, promover una, una, una inclusión, como solución. Eh, nos da un claro ejemplo, este, la, la doctora Leni Meléndez, de Costa Rica, que ellos, este, cuando ellos, abulieron, de alguna manera, la independencia, fueron agarridos. Entonces, vino esta pandemia, y ellos, que son sus, sus soldados, son sus guerreros, porque ellos, este, no se, no titubearon, vino esto, y ellos tuvieron que acomodarse, este, lo más pronto posible, procurando los aprendizajes, ahí no hubo tiempo, ni de quejas, ni de lamentos, de nada, solo, solo prisas, para ajustarse, lo más pronto posible, a estas nuevas circunstancias, que se presentaron. Entonces, de alguna manera, esto, nos invita, a tomarlo, como ejemplo, si podemos decir, pero que, que no nos, de alguna manera, quejarnos, ante esta situación, que nos valen para adelante, con los nuevos pilares, que nos manejan, y hacer una reflexión, sobre eso. Esa sería la aportación, de acá del libro. Bien, porque, este, muestra, si, cuatro, que nos pueda aportar, porque puede, gracias, gracias. este libro, es una reflexión enorme, es, es una situación, en la que, los, los autores, los que nos dieron, los compartieron, en este libro, los compartieron, sus experiencias, como comentan, los, como comentan, colegas, repasó fronteras, es una situación mundial, la pandemia, se vivió, todo el mundo, no es, resulta, que, el libro, nos habla, acerca de, cómo la inclusión, y el momento, que estamos viviendo, en pandemia, se equipara, para, situaciones, en las, que se les hacía difícil, el acceso a la información, difícil el acceso a la educación, desde antes, de que se hiciera un mundo, en pandemia, ya vivían, en esta situación, ya vivían, el difícil, el transportarme, a la escuela, el difícil, convivir, el difícil, transportarme, es difícil estar entonces este libro nos habla de experiencias en donde se está aplicando la educación en un mundo con pandemia y en un mundo con incapacidades en un mundo con carencias sociales y en un mundo con pobreza en un mundo en donde por situaciones geográficas no funciona y en el libro nos plantean alternativas que pueden funcionar, que funcionan que se dan, que ok, si se necesita mucho trabajo para lograrte sin embargo se están haciendo cosas alternativas como lo que se pedía en Ecuador y en Ecuador, en Guaurán en la Amazonia ecuatoriana es un lugar de difícil acceso donde difícilmente llegan los niños a necesitar la escuela que se enseña en una sociedad normal hay a ellos que necesitan un aprendizaje adecuado al contexto en donde se viven situaciones que en la pandemia encontramos nosotros haciendo cosas que que pues no son al contexto actual que no que no no son acordes a lo que los niños están viviendo o que los niños están viviendo entonces los invito los invito a que lean este libro a que a que disfruten las experiencias de esta manera también encontremos estrategias que a nosotros nos pudieran ayudar en el próximo muchas gracias maestro doctor muchas gracias a todos y cada uno de ustedes pues sí reiterándolos e invitándolos a que hagamos una reflexión una reflexión en la educación en tiempos de pandemia este libro como bien lo dijimos cada uno de nosotros es una recopilación de investigadores de latinoamérica esta recopilación se hizo a raíz de los efectos que ha causado la pandemia en la educación este libro presenta un análisis crítico de cada uno de los personajes que en especial son doctores doctores de latinoamérica los cuales hacen una reflexión y nos llevan a eso a la reflexión a que nos adentremos y que conozcamos porque desafortunadamente maestros en muchas ocasiones que sentimos frustración frustración por lo que estamos viviendo sin embargo no somos los únicos no somos los únicos y cada uno de estos personajes doctores emblemáticos nos enseñan y nos dan las experiencias que han vivido como cada uno de los compañeros de los doctores aquí no lo menciono entonces reiterando e invitándolos nuevamente a que se den la oportunidad de leer este libro el cual será de estoy segura del agrado de cada uno de ustedes muchísimas gracias agradezco la participación de mis compañeros docentes el equipo 3 el profesor Edwin Molina el profesor Gerardo Hernández la profesora Alejandra Solano y su servidora la profesora Emilia Elizabeth muchas gracias y que tengan un excelente tarde muy bien muchas gracias al equipo 3 que hizo la presentación del libro no sé si habrá algún comentario alguna duda con respecto a lo que las compañeras nos presentaron el libro lo tienen todos ustedes y bueno espero que en un ratito que puedan tengan tiempo lo lean detenidamente gracias gracias al equipo 3 vamos con el equipo 4 por favor hay aplausos virtuales para el equipo 3 de nos está olvidando si no es que veo a Brenda que levanta sus manos gracias Brenda gracias vamos con el equipo 4 buenas tardes nosotros somos el equipo número 4 ¿me gusta? sí ok gracias nosotros somos el equipo número 4 conformado por la maestra Penny la profesora Esmeralda y un servidor Carlos el equipo 4x4 les presenta el curso recursos gamificados para el aprendizaje están enfocados en diferentes alternativas de aplicaciones en las que se encuentran diversidad de recursos gamificados y de realidad aumentada que nos ayudará a desarrollar los contenidos y participaciones de manera dinámica divertida y de interés para todos los alumnos a través del curso encontrarán material de información y de apoyo que les permitirá conocer realizar y disfrutar de todas las alternativas que fuese cada una de ellas objetivo las temáticas están preparadas para que paulatinamente logres reconocer elementos importantes de cada aplicación conocer qué puede realizar en cada una de ellas identificar con qué herramientas cuentan utilizadas de manera óptica realizar proyectos educativos perfil del ingreso el curso está dirigido a todos aquellos maestros que tengan poca experiencia en aplicaciones digitales o que deseen crear alternativas de aprendizaje lúdico los interesados deberán contar con una cuenta de correo activa acceso a internet para conectarse al sitio del curso disponer de 5 horas para revisar a fondo los contenidos y realizar las actividades temario introducción reto 1 todo el mundo es un genio 1 recurso abj y gamificación reto 2 la escalera piano celebrity y word the world número 2 realidad aumentada RA build part y número 3 experiencias exitosas duración el curso está diseñado para poder complementarse en 2 horas podrán ingresar cuantas veces requieran para poder revisarlo forma de trabajo el curso está estructurado para presentar información provocar el desarrollo y habilidades básicas para realizar las prácticas para tal efecto cuenta con lecturas específicas sobre los tópicos que trataremos algunos y algunos videos relacionados con el tema a lo largo del curso conocerás analizarás y observarás cómo lograr trabajar para una de las aplicaciones para que al final puedas realizar diversas actividades fácilmente y desarrolles actividades estratégicamente para realizar tus actividades de manera dinámica evaluación al finalizar deberás elegir una de las aplicaciones vistas en el curso y realizar una actividad que te ayude a tu labor docente misma que deberás enviar al correo 4x4.uvd arroba gmail.com proporcionando tu nombre completo así como experiencia del desarrollo tu opinión y sugerencias 1 el correo y revisado se enviará el certificado de finalización a continuación mis compañeras van buenas tardes compañeros les acabamos de enviar el link para que puedan acceder al curso están las diferentes plataformas en el área de chat les pedimos que por favor entren lo revisen que tengan la oportunidad por lo menos de checar la primera actividad ahorita en 10 minutos y que posteriormente nos hagan comentarios sobre cómo les pareció que que les agradó si creen que está bien o está mal sugerencias opiniones y recordarles que tenemos abierto el curso toda la semana para que puedan realizar sus prácticas con calma vamos a estar recibiendo los correos hasta el día sábado 21 de agosto por favor revisen bien sus datos ya que los nombres que nos indiquen ahí con ese se va a enviar su constancia de finalización y obviamente para poder obtenerla pues deberán contar con las cinco prácticas que se requiere el curso bien muchas gracias Berito este chicos pues muy buenas tardes nuevamente quiero agradecer la oportunidad de esta aventura para nosotros fue una aventura increíble tuvimos que explorar un montón si bien no somos pues creadores de este tipo de material estamos muy contentos con el trabajo que hicimos y en este en este sentido ustedes nos van a dar un plus si les agrada si les convence si les atrae pues ya ganamos ya tenemos un punto si no les gusta si les parece a lo mejor pues que pudiera estar más robustecido que pudiera haber tenido más contenidos también ganamos porque estamos dejando en ustedes esa semillita para para investigar para crear para buscar contenido no este este curso que diseñamos mis compañeros y yo se compone de varios retos el día de hoy le pedimos autorización a la maestra gloria que nos hiciera el favor de darnos la oportunidad de que viéramos el reto 1 en el reto 1 el reto 1 se llama todo mundo es un genio y es un plus que le dimos a este curso porque creo que de algún modo pues engloba un poco lo que hemos estado platicando la propuesta de este taller también perdón de este curso también es que ustedes puedan reconectar con ese niño interno que a veces nos olvidamos de él y no rescatamos la importancia de un aprendizaje lúdico de un aprendizaje kinestésico en donde podamos interactuar con la información en donde me sienta niño otra vez y tenga esas ganas de aprender que nunca 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 termine mi capacidad de asombro y mis deseos por aprender quisiera yo pedirles ya les enviaron el link que revisen el video 1 que es el del reto 1 donde dice todo el mundo es un genio para acceder solamente den un clic en la imagen donde está ahí este un señor les parece bien si damos 10 minutos para que ustedes vean ese video y regresamos a compartir este es el el inicio de nuestra de esta pues nuestra aventura y este les recuerdo que nosotros somos 4x4 muchas gracias chicos adelante gracias 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 compañeros en dos minutos reiniciamos por favor gracias 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 listo compañeros quiero incorporarse espero que todos hayan tenido la oportunidad de ver de ver este video que es nuestra primera invitación a que ustedes puedan acceder a este curso que si bien como les comentaba pues no somos desarrolladores quizá después de esto a lo mejor a lo mejor ya nos volvamos desarrolladores de cursos que tal que tal que si o que tal que alguno de ustedes pues nos tome como referente como ejemplo para descubrir y demostrar que pues que si se que si se puede creo que si bien creo que si bien que si bien es un video de reflexión es un video que espero que que les haya llegado que les haya movido ahí algunas fibras interesantes que que de pronto dejamos por ahí guardadas es meramente reflexivo desconozco quien sea el autor desconozco quien de donde venga pero nos pareció sumamente interesante y muy motivante entonces quisiera que en este momento chicos algunos de ustedes nos pudiera compartir que pasó con ese video que sentí y entonces que que reflexión me llevo yo hacia donde voy a caminar tal vez el curso no me vaya a dar un parámetro así super amplio de la vida real de de lo que es la gamificación y y esta realidad que podemos tener dentro de nuestras aulas pero si nos va a brindar a lo mejor la oportunidad de cambiar de transformar nuestra mente de transformar nuestra realidad para entonces poder ofrecer esas cosas todo este tiempo desde que desde que iniciamos esta transmisión hemos hablado de eso de una actitud positiva de un impacto en los demás de incidir de acompañar de apapachar porque no a nuestros alumnos a nuestros compañeros a nuestra propia familia a nosotros abrazarnos y decir eso super bien vas muy bien que bueno que tienes deseos que bueno que tienes ganas ánimo si bien el sistema pues está ahí la política está ahí pues nosotros hoy estamos aquí aquí siendo agentes transformadores siendo personalidades que podemos dar un una luz en el camino siempre pienso que debemos de ser esas luciérnagas no las luciérnagas su ciclo de vida es tan corto pero iluminan tanto la vida de todos nosotros que yo los invito a que seamos luciérnagas y rescatemos ese niño que llevamos dentro y recordemos que si no hay juego a lo mejor no hay disfrute no y a esta vida venimos a servir a compartir a disfrutar y amar alguien nos quiere compartir algo con respecto al video que acabamos de ver chicos adelante pero no todos porque se vicia un poco yo maestra Penny adelante la verdad pues agradecer el que nos hayan manejado este tipo de estrategia la verdad en lo personal me sonó mucho este video me permitió analizar en qué medida el enfoque tradicional sigue vigente porque lo manejaba así lo planteaba con el ejemplo de que el carro de antes y el carro de ahora la escuela de antes y la escuela de ahora sigue siendo prácticamente lo mismo más sin embargo considero que pues el cambio tiene que iniciar desde uno mismo desde el momento en que tengamos esa disposición de que reconozcamos qué es ser maestro o sea desde el momento en que nosotros elegimos esta carrera pues tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos porque si nos estancamos con quejas con de que es que mi condición es que la familia es que esto o sea entonces en dónde está nuestra labor como lo comenté desde un principio entonces si debemos como maestros mantener ese ese compromiso de manera permanente de agotar las estrategias posibles por garantizar ese ese derecho a la educación y más aún la parte del término de excelencia que es la excelencia de qué manera la podemos plasmar de qué manera la podemos generar en cada uno de los niños entonces también por ejemplo el rescato algo que se me se me quedó bien impregnado o sea un médico pues obviamente le salva la vida a un niño en hacerle la cirugía de un corazón un maestro que hace o sea de qué manera impactamos en la vida de cada uno de esos infantes entonces sí sí tendremos que reconocer esa esa gran responsabilidad que tenemos y desarrollarla de la mejor manera muchísimas gracias maestra Penny gracias a ustedes muchas gracias adelante maestra a mí también yo lo que me quedo de este video es que uno como dos interiores le permití también la innovación en los niños no ser todo muy lineal yo recuerdo vagamente un video de una niña que estaba en la escuela y que le decían dibuja una flor pero la maestra se la dibujaba en el pizarrón y la maestra en tres en la pequeña en tres locuras la dibujaba de otra forma diferente al momento de calificar la maestra le decían no esto no está bien entonces la maestra empezó a apagar la luz de la niña y ya se empezaba a ver triste porque no la dejaban ser entonces llegó al grado de que se tuvieron que mudar de ciudad cuando llega a su nueva escuela la maestra su nueva maestra les dice ustedes dibujen una flor entonces la niña pues dibujó la flor que anteriormente la maestra les pedía y todo caso y esta maestra le dijo tienes que innovar tienes que saber tú cómo hacer las cosas entonces ahí la niña despertó su curiosidad y dibujó la flor que anteriormente le habían limitado entonces yo también veo en el video entonces lo que hacemos muchas veces como docentes limitamos la creatividad de los niños no les permitimos dejarse no es lo mismo enseñar a la manera en que ellos aprenden nosotros podemos decirles cómo seguir el camino pero si lo toman de diferente forma está perfecto mientras lleguen al resultado está muy bien eso es lo que me quedo del video muy bonito muchas gracias gracias a ustedes maestra maestra Luzma y después la maestra Jessy bien a mí de este video y de la aportación y creo que también de la aportación de los diferentes equipos puedo mencionar que en conclusión lo que nos podemos yo también el día de hoy es que como bien lo dice el video valorar en un pez su capacidad para poder trepar es un error grandísimo que cometemos a lo mejor muchos a diario es lo más importante esto lo relaciono con que en muchas de nuestras instituciones las escuelas ya sean públicas o particulares pues lo que se quiere hacer es siempre que los niños sean buenos y se trata de no sé de desarrollar sus habilidades pero el maestro cae en el error de que siempre piensa que un niño es bueno cuando es más hábil en matemáticas en español pero no reconoce sus habilidades en otros ámbitos y eso es lo que le impide entonces al niño desarrollarse integralmente entonces el querer nosotros evaluar y ver o reconocer que su resultado es bajo en matemáticas entonces eso lo hacemos que el niño se dé cuenta de que pues él no puede que él no lo va a lograr que él no lo pudo lograr es más lo podemos hacer de esa manera y él lo puede sentir de esa forma entonces valorar en un pez la capacidad para trepar pues es un error ¿no? es un total error entonces pues a manera de conclusión lo que mencionábamos desde la mañana al pasar de los diferentes modos educativos al pasar del tiempo entonces sí efectivamente lo que se necesitan son las competencias pero adaptadas a los nuevos contextos adaptadas a lo que estamos viviendo y entonces aquí me viene a la mente lo que compartimos con nuestro equipo con el video que les mandamos en el transcurso de la semana del doctor de la OSD que también ha dirigido PISA que él mencionaba si nosotros le preguntamos a un estudiante ¿cómo es que él puede ser bueno en matemáticas? depende de donde sea este estudiante si nosotros se lo preguntamos a un estudiante de China ese niño nos podrá decir que para que tenga buenos resultados en una prueba por ejemplo de matemáticas pues él tiene que esforzarse él tiene que obedecer a lo que realizan sus maestros él tiene que prepararse tiene que pero lo puede lograr si le hacemos la misma pregunta a un niño de algún país de Latinoamérica incluso de los modelos que mostrábamos él nos va a contestar pues es que hay niños que ya traen talento y hay niños que no lo traen entonces aquí viene la conclusión también depende de nuestra filosofía de vida de nuestra cultura y entonces lo que mencionábamos en nuestro equipo en el equipo número 2 del debate en ocasiones también parte de nosotros si queremos seguir con el mismo estilo de enseñanza y a pesar de que pase un modelo otro modelo y vayamos evolucionando vamos a seguir iguales o queremos cambiar esa es mi aportación muchas gracias a los más adelante yo nada más igual lo resumiría en pocos puntos y primero sería en esta parte que estamos viendo que todos somos diferentes estamos yo siento que es como la clave por lo tanto no podemos enseñar diferente la generación es totalmente diferente por lo tanto las prácticas la didáctica todo tiene que cambiar y tiene que basarse en las necesidades de nuestros alumnos en sus habilidades en toda esta parte entonces tiene que ver con los ambientes de aprendizaje tiene que ver con los estilos y con los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos no podemos enseñar de la misma forma que enseñábamos hace 20 años ¿verdad? y por qué digo que en los ambientes de aprendizaje porque estamos tan metidos con ese chip que es la única manera en la que podemos organizar el espacio y un ambiente de aprendizaje no solamente tiene que ver con la organización del espacio tiene que ver con la metodología tiene que ver con las relaciones que se establezcan dentro de ese mismo ambiente ¿no? y el otro punto que retomaba la maestra Esme a mí me vino a la mente el último video que vimos en un consejo técnico que era del niño de los niños que se ponían de colores el niño y el papá y desafortunadamente eso es lo que está pasando estamos cuartando esa parte del niño en el que ya el niño no va feliz a la escuela cuando un niño antes de entrar a preescolar la escuela le causaba emoción y con ansias esperaba el ir a la escuela el ver el decir voy a hacer esto y así se me viene a la mente ese video el niño iba con todas las ilusiones llega a la escuela y entonces pronto todo se derrumbó porque no o sea no era lo que esperaba ¿no? entonces desafortunadamente eso nos está pasando estamos ya limitamos esa emoción y yo creo que tenemos que inyectar esa parte de volver a tener esa emoción y ese agrado por ir a la escuela por aprender cosas nuevas por dejar ser al niño en esta parte ¿no? y también tiene que ver con esta parte de los modelos ¿no? bien decía el primer equipo y aún estamos todavía en ese trance nosotros en primaria pensamos que ya tienen que saber terminar del kinder o sea ya ellos ya deben de aprender y escribir cuando lleguen a primero otra cosa que no nos ha permitido salirnos de esa ideología de ver cuál es el perfil del niño con qué perfil debe salir de preescolar con qué lo vamos a recibir en primaria y con qué perfil va a salir y que ya damos por hecho que la maestra no hizo nada porque no sale leyendo y escribiendo ¿no? entonces son muchas 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 ideologías muchos paradigmas que tenemos que romper que es difícil pero también siento que ahora lo que como docentes nos debe bueno que debemos hacer es esta parte y esta vocación y ese amor a nuestra profesión que se está perdiendo también porque a veces actuamos por inercia actuamos porque por zona de ay no ya no lo quiero hacer ya me cansé o ay para qué y dejamos esa chispa también nosotros queremos proyectar esa chispa entre los alumnos pero cuando también a veces como docentes ya hemos perdido esa chispa a mí me agradó el cómo se apropia él con esa pasión ahora de la educación con esa emoción de decir se puede yo creo que es algo que debemos de traer también nosotros hablar con esa pasión con esa emoción y no caer en el fatalismo de no pues ya no se puede hacer nada siempre que todos los días nos cause emoción el regreso a qué haces a mí para mí es como cuando ingresé al servicio siempre estoy nerviosa porque ya voy a regresar a qué haces entonces que nos siga causando esa parte esa emoción no ya con el fatal ay ya voy a regresar y el consejo otra vez y ahora qué van a decir y ahora qué van a salir entonces pues yo creo que estaría padre también inyectarnos un poquito de esa parte gracias nuestra excelente maestra Jessy muchas gracias y yo aquí con base en lo que acaba de comentar la maestra Jessy les generaría una pregunta ahí como que medio detonadora no necesitan contestármela llévensela a casita llévensela a su día a día qué tanto me permito hacer yo qué tanto me permito ser diferente qué tanto disfruto qué tanto la paso chévere en mi trabajo en mi vida en mi casa porque si bien chicos yo el día de hoy les puedo compartir creo que todos tenemos una mochila ya lo verán en su taller y en su consejo técnico una mochila con un montón de cosas bien pesadas que a veces no necesito aprendamos a liberarnos un poco pero también aprendamos que aún con las vicisitudes de la vida yo veo una sonrisa hoy en cada uno de ustedes y vuelvo a repetir si el curso no es de su agrado si no somos así los súper maravillosos yo sí me voy satisfecha de haber dejado en ustedes una semillita para seguir creciendo para cambiar para retomar a todas aquellas cosas que no he podido hacer ¿no? porque no me doy tiempo porque estoy en mi zona de confort porque hay que flojera como decían por ahí no chicos cada día nosotros somos alguien importante para alguien más nunca sabemos quién nos está mirando nunca sabemos de quién somos el ejemplo y entonces en la medida en que nosotros valoremos que somos un agente de cambio pero no solo un agente de cambio que somos un espejo de alguien más que alguien aún se acuerda de aquellas palabras bonitas que le dijiste que alguien aún se acuerda de aquella sonrisa que le ofreciste aún sin conocerte les juro que vamos a generar un cambio bien interesante y sí sí hay un sistema sí hay unas limitantes sí hay un pues no bloqueo pero sí hay algo que nos direcciona pero también está mi esencia estoy yo está mi entusiasmo está mi emoción y mi placer por elegir por haber elegido estar donde estoy en la trincha en la que estemos ¿no? los invitamos a hacer su curso esperemos que sea de su agrado que esta pequeña reflexión que hicimos ahorita nos lleve a querer saber más a querer hacer más estoy muy muy complacida de que nos hayan dado esta oportunidad al principio me desmayé cuando escuché lo que teníamos que hacer dije no es en la vida he hecho esto bueno si estamos en curso participamos pero pues no siempre eres el que lo produce ¿no? o el que lo genera que es una gran responsabilidad compartir información porque también el saber y no compartirlo es algo pues que no nos ayuda ¿no? no sabemos mucho supimos esto porque lo investigamos porque hoy en día quiero saber más y creo que mis compañeros no me van a dejar mentir los primeros en estar complacidos y en estar asombrados de estas propuestas somos nosotros mismos porque cuando las practicamos dijimos wow que maravilla todo esto lo podemos hacer y solamente con mi celular y estoy metida en mi celular revisando chismes y argüentes y merequetengues de otros lados me voy a enfocar en ser mejor en ser productivo en brindarme y brindar a los demás algo bien positivo les agradecemos infinitamente no sé si alguien más nos quiere hacer una aportación mandamos el link también aquí a a youtube aquí a la a la proyección que estamos haciendo por si alguno quiere participar en el curso adelante hay un apartadito donde les pedimos que nos hagan sus comentarios sus sugerencias nos digan no me gustó si me gustó bravo no lo que ustedes quieran decir debemos también de aprender que en la vida todo lo que decimos vale todo es importante y lo que importa es al final del día la actitud con lo que vamos a recibir sus comentarios sus sugerencias muchas gracias a todos maestra Gloria todos suyos muchas gracias muy bien muchas gracias y bueno el plus de este taller para para ustedes y también para las personas que nos están siguiendo es que si lo hacen van a tener también una constancia por parte de la vd la vd les va a dar esa constancia para que el curso tenga tenga validez entonces pues muchas gracias excelente y que falta nos hace este tipo de temáticas y sobre todo que nos lleve a la reflexión gracias al equipo 4 y bueno pues vamos con el equipo 5 y pues adelante es todo suyo el micrófono ya estamos por casi por concluir adelante por favor Mauricio muchas gracias doctora pues bueno seguirles agradeciendo a todos los que están conectados ustedes compañeros por llegar a esta parte final y realmente continuar con lo que la maestra Penny nos acaba de dar y lo que los demás equipos acaban de presentar y nosotros hablaremos sobre una propuesta de actualización docente hemos pensado y reflexionado sobre la gran importancia que tenemos dentro de nuestras aulas y qué importancia recae en lo que tenemos que saber algo que viene todo esto viene hilado a todo lo que hemos estado hablando las pruebas estandarizadas todo lo que tenemos que hacer desde nuestras aulas nuestras competencias nuestros modelos y bueno esta propuesta justamente está pensando en esa parte en tomar en cuenta cada uno de los temas que todo el mundo ha estado hablando hasta este momento y que esperemos sea de su agrado y que ha sido pensado por por esas necesidades que tenemos dentro del aula espero que se está compartiendo pantalla sí nuestra propuesta de actualización docente habla sobre el fortalecimiento de la lectura en escritura en alumnos de educación básica esta propuesta está diseñada sin importar el grado escolar en el cual se encuentre o el nivel escolar en el que se encuentre mientras estemos hablando de educación básica como lo habían mencionado a veces tenemos la idea de que los alumnos terminando el preescolar tienen que salir leyendo y escribiendo y pues no realmente es una aseveración completamente errónea ya que debemos de analizar bien estos proyectos formativos que son base fundamental para el desarrollo de nuestros aprendizajes y sobre todo que es interesante conocer que el fortalecimiento de la lectura y la escritura viene hasta el tercer grado hasta el segundo proyecto formativo de educación básica hasta ese momento los alumnos tienen que tener una noción completa de lo que debe ser la lectoescritura por lo tanto los invito a que sobre todo maestros que estén en educación básica en los grados de primer y segundo grado sobre todo no caigamos en la desesperación de decir es que el alumno no me supo leer o aún no no supo escribir bien o tiene muchas dificultades parte de ello nace esta propuesta de actualización para intentar eliminar todas esas brechas que tenemos respecto al tema por lo tanto bueno doy comienzo a nuestra propuesta que esperamos de verdad sea mucho desagrado y que fue pensado para irnos desde lo más complejo y lo más estructurado hasta lo más práctico y que realmente es bastante divertido continuar con esta idea del uso del arte del uso de la expresión del desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje y que veamos el habla y veamos la escritura como como parte de una competencia que van a desarrollar siempre a partir de las necesidades que el contexto que los alumnos requieran bueno dentro del equipo de propuesta de actualización docente se encuentra la maestra Wendy Karina Villola Azcuaga su servidor Mauricio Gutiérrez Riveros la maestra Lili Isabel Morales Solano y el maestro Luis Guillermo Castillo de Torres hablemos un poco del contexto ¿cómo es que nace esto? recordemos que la educación es un eje fundamental para el progreso de nuestras sociedades del conocimiento y que nuestros programas de estudios nos demandan una excelencia educativa y que debemos de partir de esos principios pedagógicos que están totalmente marcados dentro de los programas de estudios y que debemos de centrarnos en lo que todo mundo desde que iniciamos como docentes nos retumba en la cabeza ¿no? la adquisición de la lectura y la escritura debemos tomar los parámetros como antes lo hemos mencionado de todas las pruebas estandarizadas de PISA y planea y también tomar en cuenta lo que CISAT nos menciona respecto a estas habilidades que van desarrollando nuestros niños y que a nuestros jóvenes impactan más adelante ¿no? y que pues bueno nuestro país ha arrojado niveles bastante bastante bajos respecto a los indicadores y que anteriormente ya hablamos ¿no? que no es tanto el que estemos en los últimos lugares sino que tal vez las estrategias o la concepción de lo que se tiene respecto a estos indicadores no estamos cumpliendo con lo que realmente es ¿no? por lo tanto a partir de esta de esta reflexión de lo que nos está marcando en nuestro contexto debemos entender que el maestro es un guía para ese aprendizaje debemos de vincular la práctica con la vida misma con esas acciones y actividades que tienen los niños y que nunca perdamos de vista esas competencias para la vida para que es importante esas competencias para la vida y que parte de esta propuesta recae en que la motivación para este aprendizaje sea parte de un estilo de vida y de enseñanza un estilo de vida para los alumnos una variedad de estrategias y de estilos de enseñanza que puede adquirir el docente y que va a impactar directamente en un ambiente de aprendizaje que se va a ir creando y que va a involucrar el trabajo tanto colaborativo formaremos valores habrá una autonomía en el aprendizaje y que todos serán partícipes de esta parte del aprendizaje estas estrategias o esta propuesta está diseñada para enfocar en el alumno pero que lo aprenda el docente entonces se vuelve una educación compartida y que en determinado momento al aplicarse en diversos grupos que eso es lo que se pretende en esta parte se verá siempre ese aprendizaje puntualizado no es lo mismo aplicárselo a un grupo de niños de entre 6 y 7 años a un grupo de adolescentes entre 15 y 16 años que está pensada en que abarque toda educación básica pero que ese aprendizaje nos los va a dar la experiencia y cómo se va a poner en práctica esta propuesta por ello es que esta actualización de lectura y escritura es un proyecto donde se pone en juego la imaginación la apreciación por el arte y el descubrimiento de las habilidades artísticas este tipo de este tipo de propuesta está bastante apegada a lo que nos marca la línea pedagógica de la escuela activa donde nuestros principales autores y donde está basado aún más esta propuesta de actualización nos habla sobre Montessori y sobre Waldo uno de los mayores exponentes en la educación en las escuelas activas y que ellos promueven mucho esta parte el uso de la imaginación en apreciar el arte el que los niños se desenvuelvan y que a partir del descubrimiento de sus habilidades artísticas van a desarrollar totalmente esas habilidades que van a permitirles abrir muchos caminos y muchas brechas dentro de su trayecto tanto formativo como dentro de la vida misma estas áreas están fundamentadas completamente en las artes desde la plástica la música la expresión corporal y que no solamente será un parte de estrategia simplemente de juegos o de realizar actividades muy sencillas o donde a veces tenemos la pues el pensamiento de decir que el trabajar con el arte o el trabajar con la música la expresión corporal hacer actividades de ese estilo es perder el tiempo eso es algo que Tobón menciona en su momento que no dejemos de lado el uso de las artes para poder desarrollar el arte ¿no? Waldorf nos menciona que según él debería desde los primeros siete años de vida del ser humano desarrollar todas esas habilidades artísticas para poder entender cómo es que el mundo y cómo es que todo lo que lo rodea permitirá que se adapte del conocimiento porque se convertirá en una necesidad para poder hacerlo Montessori explica que a partir del juego pues sí es un momento recreativo donde habrá imaginación donde habrá trabajo colaborativo pero que si lo vinculamos un poco con los programas de estudio también nos habla mucho sobre que en determinado momento los alumnos tendrán que saber comunicarse generar estrategias generar un pensamiento crítico y creativo para la resolución de un problema y que un simple juego por muy simple que parezca va a desarrollar todas esas habilidades ¿no? entonces para dar seguimiento a esa línea de trabajo vamos a entrelazar esta propuesta del uso de las artes y el desarrollo de la lectoescritura integrando nuestros programas de estudio vigentes completamente ¿por qué? porque también se va a valorar la diversidad cultural a partir de las artes y esas estrategias de enseñanza que se van a ir adquiriendo también esta propuesta está diseñada en seis módulos le llamaremos un diplomado en el desarrollo de la lectura y la escritura son seis módulos que empezarán desde lo más complejo hasta lo más práctico en todo momento crearemos ambientes de aprendizaje armónicos donde predominará la libertad de expresión que es el el principal objetivo de todo esto y que las prácticas sociales del lenguaje son un eje completamente fundamental para que desarrollemos la lectura y la escritura y que no olvidemos que el enfoque del desarrollo del español es el comunicativo funcional entonces la lectura y la escritura nos va a dar eso que la lengua materna nos permite valorando la cultura y que nuestros programas de estudios de educación básica de educación primaria nos va a permitir desarrollar esta propuesta y existe un entrelazado entre ellos ¿cuál es el propósito de esta actualización? bueno pues que los docentes conozcan la estructura psicolingüística la importancia de la psicomotricidad en la adquisición de la lectura escritura así como los procesos comunicativos y las teorías sobre el desarrollo del lenguaje para fortalecer las prácticas sociales del lenguaje y sean aplicadas en diversos contextos el objetivo principal es actualizar los conocimientos en el desarrollo de la lectura escritura es importante mencionar que esta propuesta no es una metodología no es un no quisiera tipificarlo como si haces esto lo va a funcionar como manejar un método minjares una propuesta que es bastante abierta como tiene la línea a partir de la de la escuela activa pretende también que nos centremos mucho en la aplicación de actividades psicomotrices para que permita a los docentes enriquecer las estrategias para atender alumnos con rezago el eje principal de esto sí es desarrollar la lectura escritura pero basándonos en la parte psicomotriz que es lo que lo que más adelante explicaremos en cada uno de los módulos por lo tanto hablaremos del primer módulo maestro Luis por favor y gracias maestro Mauricio bueno comenzando con esta parte vamos a vamos a comenzar con este primer módulo la siguiente por favor para que se ve un poquito las gracias en el primer módulo como podemos ver pues comenzamos el punto uno habla sobre los procesos comunicativos del cerebro pues recuerdo por ejemplo lo que investigaban Holtz y Sam Paul entre el 63 y el 69 respectivamente ellos comentan que los procesos comunicativos del cerebro involucran la red de comunicaciones de acuerdo al pensamiento del lenguaje a su vez O.G. Mann complementa esta explicación mencionando que la lengua se encuentra organizada en el cerebro mediante sistemas separados para diferentes funciones lingüísticas estos tres especialistas no obstante coinciden que estos sistemas funcionan de manera paralela desde la función del tálamo a la corteza secciones cerebrales específicas sin embargo existen patrones individuales que marcan las diferentes habilidades lingüísticas de cada persona en este caso como lo mencionamos al principio pues buscamos enfatizar y aterrizar estos procesos comunicativos en el cerebro para formar y mejorar las habilidades de formación lectoescritor en docentes de educación primaria obviamente para que ellos a su vez lo traspasen de manera adecuada a los alumnos ¿ok? después en el punto dos tenemos el cerebro y el habla pues obviamente recordando las nociones básicas como todos sabemos el cerebro está dividido en dos mitades de hemisferios unidos por un cuerpo calloso ¿no? esa es la división o la denominación de dicha división cada hemisferio se divide en cuatro lóbulos frontal parental occipital y temporal en este caso y al respecto el control y la organización del lenguaje se encuentran principalmente localizados en el hemisferio izquierdo del cerebro el hemisferio izquierdo es el hemisferio considerado como dominante para la lengua el lenguaje el habla en las personas diestras de las cuales hablar un poco más adelante que es otra característica peculiar ¿no? obviamente un poco más adelante haremos las diferencias entre lengua lenguaje y habla pero es importante saber que estas tres se encuentran ubicadas en dentro de esta parte a su vez también recordando que el habla pues es el medio oral de comunicación entre los seres humanos es básicamente recuerden que como todos sabemos la comunicación oral y la comunicación escrita van de la mano pero obviamente el habla pues como dice aquí es el medio oral de comunicación entre los seres humanos ¿no? obviamente el habla supone una materialización individual de los pensamientos de una persona ¿qué quiere decir esto? es una manera específica en que cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es su identidad ¿ok? obviamente mediante el habla demostramos quiénes somos ¿no? qué hemos aprendido de dónde venimos nuestro sustrato familiar de dónde venimos dónde estamos y a dónde vamos ¿no? obviamente como tal el habla como todos sabemos se compone fundamentalmente de los siguientes elementos la articulación que es la realización de los sonidos de la lengua la voz que es el uso de nuestras cuerdas vocales y nuestra respiración para producir sonidos obviamente es muy importante que estas dos articulación y voz van de la mano con la fonética y fonología ¿por qué? porque son las que nos permitirán articular desde fonemas obviamente abordando los cuatro los cuatro niveles de análisis lingüístico que tienen que ver con la comunicación y obviamente con la lectoescritura que es desde el fonético fonológico sintáctico semántico y discursivo respectivamente en ese orden normalmente surge así no obstante por lo tanto digo al respecto por lo tanto existe un alfabeto fonético internacional es el que pues registra todos los sonidos que existen en el mundo ¿no? realmente en base a ese puedes analizar cualquier tipo de lengua en este caso no podemos olvidar también que dentro del habla también está la fluidez que es el ritmo con el que hablamos en este caso para nuestro proyecto estos elementos resultan importantes porque el habla se relaciona mucho con los canales comunicadores de los comandos cerebrales y de acción de comando y acción dentro de la lectoescritura en general porque es muy importante obviamente después de esto podemos abordar lo que es el marco científico de la psicolingüística ¿qué nos dice esto? bueno como su nombre lo dice es la ciencia donde se ven ejecutados los procesos psicológicos del lenguaje la misma estudia como las personas comprenden producen adquieren y pierden el lenguaje dentro de la comprensión y emisión del mismo en situaciones comunicacionales digamos que la psicolingüística es la interfaz entre la psicología y la lingüística es algo muy interesante en este caso por ejemplo recordamos a Gustave Guillaume o Guillaume en francés en 1950 inicialmente fue de los precursores en este campo y la llama inicialmente psicosistema posteriormente Vergo y Bernstein en el 99 ya mucho tiempo después dicen que la psicolingüística del lenguaje descubre los procesos psicológicos los cuales son los que ponen las personas y a su vez denotan la ejecución o la aparición del lenguaje en este caso después obviamente Chomsky también habla un poco de esto dentro de su gramática generativa y la creación de los árboles sintácticos cuando él menciona que el lenguaje ya lo traemos nada más tenemos que trabajarlo el lenguaje ya lo traemos dentro de nosotros es una capacidad innata del ser humano después de esto tenemos objetivos de la psicolingüística como podemos ver esta tiene como objetivo dar cuenta de las estructuras y procesos que subyacen a la vida humana para hablar y comprender en este caso sus objetivos es un campo interdisciplinario como mencionamos pues conjunta los estudios empíricos o fundamentos empíricos de la psicología y de la lingüística en este caso obviamente después de esto podemos mencionar las teorías sobre el desarrollo del aprendizaje del lenguaje en este caso son varias muy vehemente las voy a decir de manera muy escueta recordando algunas de ellas la teoría conductista que representó el primer intento de proporción una explicación en este caso del desarrollo del lenguaje obviamente mediante Skinner por allá del 57 que fue el principal exponente de la idea en donde dice que el lenguaje para él lo es una vez reforzado continuará específicamente después de un refuerzo o un premio ¿qué quiere decir esto? que en base a la premiación de en base a ¿cómo decirlo? mediante la premiación después de y mediante estímulos positivos se va a premiar al aprendiz de la lengua en este caso ¿no? por ejemplo esto podría aplicarse a la a la a la enseñanza de segundas lenguas en este caso ¿no? por ejemplo después en la teoría natista tenemos que el máximo exponente pues es Chomsky fue el primer lingüista como todos sabemos que intentó explicar las propiedades estructurales y universales del lenguaje ¿no? en este caso según sus teorías pues existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en este caso recordemos que no todo es una oración una cosa es una oración y otra un sintagma ¿no? por ejemplo dentro de los sintagmas tenemos sintagmas preposicionales sintagmas que hablan los que parten de preposiciones de a ante con etcétera sintagmas verbales que parten de todos los verbos como todos sabemos un verbo es una acción en este caso y al respecto pues sí la diferencia es que los sintagmas se encuentran segmentados dentro de las oraciones puede haber muchos sintagmas dentro de una oración o más por eso existen árboles semánticos que describen las oraciones de principio a fin desde lo más elemental hasta la parte final después de esto está la teoría de Vygotsky que no solamente abarca el desarrollo del lenguaje él habla sobre los procesos mentales superiores que incluyen las formas de inteligencia y memoria esto es muy interesante su trabajo ha influido pues en los estudios del desarrollo cognitivo infantil principalmente los procesos sobre la memoria la solución de problemas la relación entre lenguaje y pensamiento por ejemplo en este caso bueno ahora pasemos al último punto de este módulo que son las bases neurológicas del lenguaje la cual menciona que recordando nuevamente o como a manera de feedback retroalimentación el lenguaje es la culminación del proceso de corticalización o desarrollo de la corteza cerebral existente del ser humano a nivel neurológico en su proceso sabemos que intervienen diversos y subsecuentes procesos la corteza cerebral es la que adquiere mayor protagonismo aunado a esto pues no podemos olvidar mencionar las bases neurológicas del lenguaje las cuales nos dicen que el lenguaje se articula mediante el funcionamiento sincronizado de componentes centrales en el cerebro como mencionamos al principio de manera escueta y componentes periféricos extracerebrales en este caso los componentes centrales son responsables de la gestión del lenguaje y el habla como actividad simbólica y se localiza en diversas estructuras del encéfalo o trascensión del cerebro especialmente la corteza cerebral asociativa en este caso esto es muy importante porque para los órganos fonatorios o los sistemas visual y aditivo esto estará conectado obviamente con la lectoescritura porque obviamente este tipo de capacidades o facultades dentro del ser humano son importantes para que se pueda desarrollar de una mejor manera este es el primer módulo a grandes rasgos ahora con el módulo vamos a pasar al módulo 2 por favor gracias en el módulo 2 hablamos sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje y del habla obviamente primariamente tenemos a dos máximos exponentes de esto que es importante y nunca olvidar nuevamente a Chomsky que ha sido una vanguardia actualmente sigue vivo y sigue fundamentando principalmente sus teorías de la comunicación pero más en forma aunadas a la lingüística la lingüística bueno inicialmente Chomsky empezó como lingüista aunque todavía como decimos propone cosas por ejemplo él comenta que en gran medida lo que comenta es que dentro principalmente bueno relaciona mucho la arquitectura de la mente dentro de la lingüística aunque no es exclusivo de esto él comenta que el estudio de un lenguaje general con el mismo método se puede realizar mediante estudios científicos de naturaleza hipotético deductivo con este planteamiento él lo que quiere decir es que la misión de un lingüista bueno en el enfoque lingüístico no necesariamente será de describir adecuadamente los fenómenos lingüísticos sino el de construir teorías explicativas de la facultad mental del lenguaje en este caso después la especulación ya vendrá como en toda propuesta también Carl Terz atribuye que al lenguaje en la propia arquitectura mental él comenta que a pesar de que dentro del lenguaje existe una modularidad masiva o sea que quiere decir que tú puedas modularlo a tu antojo de acuerdo a tu competencia lingüística en determinado idioma pues puede ser el lenguaje puede ser tiene niveles superiores flexibles y creativos respectivamente en este caso después de esto vamos a pasar al siguiente que es el lenguaje recuérdame otra vez el lenguaje quizá lo abordé un poquito pero realmente aquí vamos a aterrizar lo más recuérdame nuevamente que el lenguaje pues es el conjunto de señales o signos que nos ayudan para comunicar algo es el conjunto de sonidos articulados en los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o siente recuerden que cuando tú manifiestas el lenguaje estás manifestando una identidad aquí podemos saber quién eres de dónde vienes a dónde vas qué es lo que esperas básicamente de la vida también recordemos que es una capacidad de los seres humanos para crear diversas sumas de comunicación el lenguaje no solamente es oral puede ser la pintura la música la mímica danza señales de humo lenguaje de señas etcétera en varios tipos de manifestaciones después de esto sigue el desarrollo del lenguaje el desarrollo del lenguaje pues nos remite a un fenómeno o algo muy importante que es una materia que siempre ha tenido controversia pero también mucho abordamiento que es la adquisición del lenguaje la cual se produce por imitación todos sabemos que los niños son los que al hablar imitan lo que oyen el niño imita sonidos imita expresiones denunciados que producen los padres e imitan el vocabulario esto me recuerda por ejemplo a los viejos métodos de enseñanza del inglés cuando pones una grabación del inglés y la repites le pones stop repites y la regresas eso te ayuda a tu capacidad comunicativa o compendencia comunicativa en cuanto a la enseñanza en cuanto al aprendizaje de segundas lenguas no obstante pues bueno ese me recordó un poco a los viejos no todos en este aspecto dentro de esta parte es importante abordar tres subaspectos primero el lenguaje acústico el cual es transmitido por medio de sonidos ya sabemos por ejemplo las onomatopeyas de oh uff stas todo ese tipo de sonidos o interyecciones que no tienen significado gramatical pero sí significado intencional o discursivo en este caso luego tenemos el lenguaje visual el lenguaje visual pues transmitido por medio de señales signos y grafías pinturas esculturas graffiti incluso o el por ejemplo y el lenguaje perdón y el punto tres el lenguaje oral y escrito que es al mismo tiempo acústico y visual en este caso está formado por signos lingüísticos puede ser una interfaz entre acústico y visual yo diría en este caso es muy interesante y por medio de signos lingüísticos desde letras aisladas hasta palabras sintágemas y oraciones respectivamente después de esto pasamos a los trastornos a la comunicación que brevemente comentamos que pueden ser diferentes tipos de condiciones como los problemas auditivos y la sordera los problemas con la voz obviamente respecto a eso los problemas con la voz como la disfonía o los problemas causados por el labio leporino o paladar hendido todos recordamos por ejemplo en los años 80 o finales de los 70 a este personaje lenguardo de cachún cachún rara o algo así era una serie o a Sammy el que era compañero de Eugenio Derbez en la televisión entonces pues podría ser ejemplos de ese tipo a nivel popular digamos después tenemos otro tipo de problemas como problemas del habla como el tartamudeo las discapacidades del desarrollo en este caso ¿no? por ejemplo y después de esto podemos pasar a ya casi terminamos a los trastornos específicos de lenguaje tenemos tres tipos por ejemplo la fascia que es una enfermedad que impide que te comuniques puede afectar tu capacidad de hablar escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito suele presentarse de manera repentina después de un accidente cerebrovascular por ejemplo la dislarvia que es la dificultad para pronunciar un fonema determinado no pronuncias los fonemas de la manera esperada o adecuada de acuerdo a diferentes tipos de idiomas la disfasia que es un retraso en la aparición del lenguaje oral y escrito asociado a problemas perceptivos la dislexia que es una capacidad de aprendizaje en la lectura discapacidad del aprendizaje en la lectura las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores en este caso y finalmente bueno ya casi trastornos específicos del habla del desarrollo del habla perdón un trastorno del habla pues es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear formar sonidos del habla desde lo fonético el sustrato de este problema es fonético fonológico esto puede hacer que el habla del niño sea difícil de comprender hay varios tipos de estos trastornos como el receptivo el expresivo y mixtos los cuales representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente esa sería mi participación muchas gracias gracias maestro Luis como se les comentaba estamos haciendo una breve descripción de todo esto que explicó el maestro Luis va dentro de la propuesta de trabajo obviamente al convertirlo en un taller de hecho esto está diseñado en una investigación que ya se aplicó anteriormente y que tuvo buenos resultados entonces quien guste algún tipo de información o ver los resultados de lo que se ha obtenido a partir de este curso con gusto se los podemos facilitar existen evidencias de la aplicación y de todo brevemente les vamos a explicar los últimos módulos por cuestiones de tiempo pero nuevamente recalcándoles que esta propuesta lo que estamos haciendo en este momento es proponer esto para crear un diplomado justamente en el desarrollo de la lectura de escritura maestra Wendy por favor el módulo 3 la siguiente por favor abarca la didáctica de la lengua y nos habla de conceptos claves que sería entender la diferencia entre lengua lenguaje y habla la lengua pues básicamente es todo el sistema de signos orales que nosotros utilizamos para comunicarnos el lenguaje es la capacidad que tenemos como seres humanos para poder expresarnos y comunicarnos y el habla pues es la manifestación oral de la lengua es el modo que cada uno de nosotros tenemos para poder recrear esta lengua también estamos manejando la función del lenguaje y la adquisición de la lengua que es básicamente la facultad que nosotros como seres humanos tenemos para poder expresarnos y comunicarnos pero no no se reduce a solamente palabras cuántas veces nos hemos podido comunicar a través de signos de señas con una simple sonrisa con una mirada podemos pues transmitir muchas cosas la adquisición de la lengua nos dice que es uno de los instrumentos del lenguaje o sea necesitamos la lengua pues para poder comunicarnos y todo esto nos va a llevar a la lectoescritura conocer principalmente los conceptos y las habilidades ¿qué es la lectoescritura? es la habilidad pues para leer y escribir o también se conoce como un proceso de aprendizaje un proceso de enseñanza en donde nosotros todos nosotros pasamos por él decía el profesor tenemos es un conocimiento nato pero que al final se tiene que desarrollar se tiene que trabajar para que para que pueda tener un buen un buen desarrollo y se pueda este pues tener a lo largo de la vida también se van a ver las fases del desarrollo de la lectoescritura manejamos tres básicos que es la etapa presilábica la etapa silábica y la alfabética la competencia comunicativa que es el componente lingüístico todos todas las características que abarca el componente lingüístico como la fonética la fonología la sintaxis la semántica y el pragmatismo todo esto es la base para poder emprender esa enseñanza de la de la lectoescritura en el módulo tres gracias maestra Wendy hasta este tercer módulo continuamos con la parte teórica será un poco elaborada pero es importante y es totalmente funcional conocer desde la estructura del cerebro cuáles son esas partes del cerebro que desarrollan la lengua el habla cómo se desabría la lectoescritura hasta pasar ya más a la parte de lo que es la lectoescritura qué funciones se tienen y cuáles son las competencias comunicativas maestra Lili por favor sí maestra Mauricio si me pones la diapositiva la siguiente por favor muy bien bueno pues en en este módulo vamos a a a platicar un poquito más de lo que es enseñar a leer y escribir pues sabemos que el proceso de enseñar a leer y escribir se conoce como el proceso de lectoescritura leer implica la comprensión de un texto y escribir supone la producción de un mensaje con un propósito determinado en un contexto social como el nuestro es habitual que los niños vean experiencias de lectura y de escritura en acciones cotidianas y que se relacionen de una u otra manera con el código escrito para empezar a leer y escribir es necesario es necesario haber desarrollado habilidades como pues tener el control del movimiento del cuerpo y de la mano la coordinación la agilidad visual la atención la concentración y pues la capacidad de escucha en la enseñanza de la lectoescritura es clave combinar la sistematización con la creatividad y la espontaneidad partiendo siempre de las vivencias del niño y de su necesidad de explorar jugar y compartir bueno con respecto a las fases del aprendizaje de la lectura pues nuestro principal referente es Ferreiro quien en su artículo la escritura antes de la letra en el cual podemos encontrar en la revista de investigación educativa nos menciona tres fases que ya pues la profesora Wendy nos había mencionado que son el presilábico el silábico y el alfabético bueno pues sabemos que teóricamente en la etapa presilábica el niño no es capaz de interpretar el significado de una palabra o de un texto no tiene el control de lo que escribe con lo que simboliza inventando el significado de lo que está escrito si la grafía no tiene simbolismo en su pensar pues entonces determinará que no existe un significado a lo que está leyendo en la fase presilábica hablando del proceso de lectura el niño determina la cantidad de texto a leer y de las palabras que lo contienen en ocasiones las palabras más largas las asocia a las que ya conoce aún no no determina el significado de las palabras pero comienza a relacionar la grafía con el fonema y finalmente en la fase alfabética pues apreciamos cómo el niño domina también pues ya el aspecto cualitativo es capaz de empezar a distinguir las diferentes letras entre sí y a interpretarlas de esta manera por primera vez podría tratar de leer realmente lo que está escrito y pues a partir de este punto es que el niño adquiera la capacidad de análisis tan solo pues era una cuestión de tiempo con respecto a las fases del aprendizaje de la de la escritura pues perdón las estrategias para la lectura la principal finalidad de las estrategias es atender de manera directa las áreas de oportunidad que presentan los educandos en estabilidad y pues por cuestiones de tiempo pues ya no voy a abundar tanto en la explicación de cada estrategia solamente se las voy a nombrar son seis que son el muestreo la predicción la anticipación la confirmación y la autocorrección la inferencia y el monitoreo o la metacomprensión bueno para la evaluación de las estrategias cuando nos acercamos a la naturaleza de la comprensión de la lectura necesariamente nos aproximamos también al conocimiento de las características del estilo de evaluación que pretende valorar dicho proceso sabemos que se conoce cada vez más acerca de la lectura y de cómo enseñarla más efectivamente este conocimiento ha generado por un lado la adaptación del currículum de la que pues anteriormente ya hemos estado hablando de la lectura y el modelo interactivo y por otro pues un movimiento de cambio en las prácticas de valoración de la comprensión lectora en este aspecto Simpson en su libro hacia una evaluación ecológica del proceso de la lectura de 1990 señala que es importante valorar sobre los conocimientos previos sobre la estructura del texto sobre la metacognición y sobre los intereses y actitudes pues de los alumnos y finalmente pues hablar del tipo de letra pues es una de las exigencias claras de la sociedad hacia la primaria es que los niños aprendan a leer y escribir y comunicarse en diferentes situaciones el lenguaje es uno de los elementos más importantes de la vida y relación social del hombre este facilita la adquisición de conocimientos la expresión de sentimientos el desarrollo de ideas promueve la creatividad y pues por ende la comunicación e interpretación con su medio por ello es necesario promover en las escuelas actividades que capaciten al niño en el análisis la comprensión y la producción de mensajes orales y escritos hoy en día gracias a la tecnología gran parte de la comunicación se realiza por medio de la lengua escrita es por ello que el enfoque comunicativo funcional cobra importancia en este aspecto ya que lejos de minimizar los rasgos de la letra pues que son como sabemos la forma el tamaño el espaciado la limpieza la legibilidad pues es necesario o es más importante enfatizar la función de la comunicación que no es más que dar y recibir información en el ámbito de la vida cotidiana sea en el código que sea gracias maestro Mau gracias maestra Lili por último bueno terminamos con estos últimos dos módulos nuestra propuesta de actualización donde ahora hablaremos de la parte práctica la parte en la que vamos a poner ya conociendo toda la parte teórica la estructura que es el cerebro el agua la psicolingüística cómo se desarrolla las fases los momentos y la evaluación y que es importante mencionar que esta propuesta está enfocada a evaluar estos elementos a partir de la evaluación socioformativa que propone Tobón y que va muy apegada a la propuesta de la escuela activa donde se van a valorar todos esos procesos en los cuales se va adquiriendo el conocimiento valorando esas actitudes y todas esas habilidades que van teniendo los alumnos siempre y cuando la evaluación sea un momento para la mejora y no tanto como un tipificar una evaluación a partir de un número entonces nuestro quinto módulo habla sobre los prerequisitos de la lectura y la escritura que estos son totalmente importantes para el desarrollo son el antes de el poder desarrollar estas habilidades y que son parte de los prerequisitos en nuestro primer punto hablaríamos sobre la importancia de la psicomotricidad para el desarrollo de la lectoescritura en esta parte se hablaría mucho de la importancia que tiene esa psicomotricidad para cualquier entorno en la vida de los alumnos ya sea desde que son muy pequeños hasta su edad adulta y que si no existe una maduración dentro de la psicomotricidad existirán brechas muy grandes en el desarrollo de sus actividades a lo largo de su vida este módulo hablará mucho de esa parte también traerá lo que son los prerequisitos de la lectura y la escritura los cuales nos van a a dar esa pauta para que desarrollen la lectura y la escritura y dentro de los cuales existen el buen desarrollo del lenguaje oral que tengan una conciencia fonológica que reconozcan el sonido del habla la segmentación de las sílabas esas capacidades visoperceptivas que son por ejemplo el tamaño la forma lo que diferenciar entre lo que es arriba abajo y un barrido visual parte de lo que habla mucho Montessori dentro de sus propuestas también hablar de la motricidad fina que por ejemplo el dominio de algún instrumento y que en este caso el instrumento principal sería un lápiz una pluma y que es importante tener una maduración exacta de esa habilidad de esa motricidad fina además de tener una madurez en la lateralidad usando siempre todas las extremidades para realizar algún tipo de actividad además de utilizar la memoria visual y auditiva y una atención y una motivación de eso hablan nuestros requisitos de la lectura y la escritura y que desarrollados darán esa pauta para que ellos logren adquirir el conocimiento además de que dentro de esta propuesta se hablarán de los beneficios y avances que se han tenido respecto al uso de los requisitos de la lectura y la escritura ya aplicados y qué avances y beneficios se tienen a diferencia de algunas otras propuestas para la adquisición de la lectura y la escritura además de cómo todo esto tiene una vinculación con el plan de estudios y tiene un avance dentro de la educación y que es importante hacer una reflexión hasta este momento haciendo uso del currículum oculto en el que la flexibilidad curricular nos va a permitir adaptar esta propuesta dentro de nuestros planes eficientes por último nuestro sexto módulo nos habla ya de las estrategias para el desarrollo de la lectura escritura a partir de este momento nuestra propuesta podría estar enfocada hacia un curso o un diplomado virtual y o presencial ya que en este módulo ya se pondrán en práctica esas estrategias que se están proponiendo se dividirá en tres grandes partes la primera hablará sobre el uso de la música para generar ambientes de aprendizaje y que diversos autores nos dicen que la música nos permite dar esa expresión generar un ambiente cálido donde se ponga los sentimientos a flor de piel y que todas esas habilidades que tienen los alumnos salgan salgan y logren desarrollar imaginación libertad de expresión autonomía pero sobre todo se tenga una disposición hacia el trabajo se hablará en esa parte sobre cómo la música va a generar que podamos mantener sesiones dinámicas a partir de la aplicación de los demás aquí parte de la innovación hablará de la grafoplástica esas actividades para que nos permitan reafirmar la psicomotricidad y que en tiempos anteriores se ocupaba mucho actividades muy sencillas desde el uso del boleado el rasgado el trozado y sobre todo hacer mucho énfasis en el uso de la pinza digital llámese la pinza digital el uso del índice y del pulgar para realizar las actividades sin el uso de alguna otra herramienta como lo puede ser un lápiz una tijera simplemente hacer uso de toda esa motricidad fina y gruesa y que la grafoplastía nos va a permitir desarrollar esos prerequisitos que nos piden para que desarrollen esa maduración psicomotriz que deben alcanzar al final la propuesta menciona una evaluación a partir de la expresión corporal como una estrategia para el fortalecimiento de la psicomotricidad la grafoplastía nos dio el camino y la expresión corporal nos va a permitir dar esa evaluación para que se fortalezca la psicomotricidad y por último toda esta propuesta será evaluada a partir de la evaluación socioformativa mencionada por Tobón en donde se analizará el proceso de los alumnos y cómo es que nosotros podemos diseñar instrumentos a partir de esta evaluación socioformativa para medir el avance o el alcance de los alumnos en el desarrollo de la lectura y la escritura hasta aquí sería parte de nuestra propuesta esperemos les haya resultado interesante y pues bueno de ser posible sería interesante crear el taller y como se los comenté a un inicio esta propuesta ya fue aplicada fue parte de una investigación y que tenemos los resultados de cómo se dio este avance y cómo fue que se hace uso de diversos instrumentos tanto para diagnosticar para aplicar y para evaluar esta propuesta de actualización docente esta sería nuestra participación de diversos instrumentos ¿Doctora Gloria? Sí, sí, Mauricio, estoy aquí nada más que tenía algunos problemas con mi micrófono. Muchas gracias, definitivamente es un diplomado muy completo. A mí me gustaría mucho que pudiéramos llevarlo a la práctica, que pudiéramos, pues, no pilotearlo porque ya está piloteado, pero sí llevarlo para los compañeros, que tanta falta nos hace conocer todos estos elementos, como ustedes comentan, desde la parte propia de las funciones neurológicas y cómo hacemos esas interconexiones para lograr precisamente nuestro lenguaje y poder comunicarnos. Pero también toda esta parte de las funciones del lenguaje, esta parte de cómo ocupamos también el cuerpo para poder expresar, porque también es lenguaje, siento que nos serviría mucho. Les agradezco enormemente esta parte propia de poder estar avanzando, pero no en la parte propia del habla y del lenguaje. Pues, muchas gracias, les agradezco enormemente. Y bueno, no sé si el grupo tendrá alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿No? Bueno, quisiera decirles dos situaciones. El equipo cuatro, cuando presenta su taller, vamos a hacerlo, vamos a recibir nuestra constancia. Y al equipo cinco le ofrezco la posibilidad de llevar a cabo este diplomado. Vamos a buscar el espacio, vamos a buscar el lugar. Y por supuesto, todo sería virtual, porque bajo ningún aspecto nos vamos a arriesgar. Un comentario, compañeros. Perdón, maestra Gloria, que me tome el atrevimiento de abrir mi micrófono. Este es un comentario que olvidé decirles. Son dos cosas. Una, el curso lo tenemos que realizar porque es parte de nuestra calificación. Nosotros le vamos a hacer llegar la información a la maestra Gloria. Tiene un porcentaje, 10% de nuestra calificación tiene que ver con este pequeño curso que van a realizar. Y la otra es que tienen que darle link a las imágenes para poder acceder a los videos. Y en el caso de experiencias exitosas, tienen que buscar ustedes, ahí viene el link. Tienen que acceder ustedes por su propia cuenta, entrar a YouTube y buscar los videos para que puedan ustedes tener esa referencia de las experiencias exitosas que les proponemos que ustedes, pues, exploren para tener mayores referentes. ¿Sale? Perdón, chicos, se me había olvidado ese apartadito. Muchas gracias, maestra Gloria. Disculpe el atrevimiento. Adelante. No le hubiera olvidado. Y ya aplausos virtuales para el equipo 4, el equipo 5. Muchas gracias. Y bueno, estaremos en comunicación para este diplomado. Sí, estoy muy interesada. Vale mucho la pena hacerlo. Yo hace muchos años, cuando me titulé de la licenciatura, precisamente mi tesis fue sobre todos estos aspectos del lenguaje, desde la postura psicolingüística, y bueno, creo yo que siempre da muchos elementos a todos los que estamos en educación. Y bueno, quisiera hacer una breve retroalimentación de lo que hicimos en este primer foro virtual en la UBD. hablar de diseño curricular, desde conocer los diferentes modelos por los que hemos pasado en esta parte del Currículum Básico Nacional, entendiendo cómo fuimos pasando de propósitos a competencias, aprendizajes esperados, aprendizajes clave, y ahora en este nuevo modelo que es la Escuela Nueva Mexicana. Creo que esta línea del tiempo y este conocimiento que fuimos haciendo en cada modelo fue de suma importancia, y bueno, pues, tener esa claridad nos permite entender los contextos, y sobre todo saber que un diseño curricular consta de varios elementos. El primero es el sociológico, el psicológico, el filosófico, fisiológico también, por supuesto, pero el filosófico, y no olvidar nunca esta parte propia de la pedagogía, ¿no? Sin estos elementos no podemos hablar de un diseño curricular. Cuando el segundo equipo hace el debate y hablamos sobre estas evaluaciones internacionales y cómo es que contemplamos el Currículum desde la visión de diferentes países, lógico, siempre oímos hablar de Finlandia o escuchamos hablar de Japón, pero a veces no entendemos lo que hacen y lo que podemos recuperar. Y bueno, entender también que el currículum no es puro, el currículum se construye también de otros currículums, de otras experiencias, y hay veces que los diseñadores curriculares, bueno, por lo menos en América Latina, a veces están, digamos, trabajando en conjunto para el diseño de varios países, ¿no? No olvidemos también la presentación del libro, hablar de inclusión en esta pandemia, es hablar de una ruptura curricular presencial para poder pasar a la situación híbrida, virtual, mixta, que hoy nos exige el trabajo en el aula. Sabemos que no volveremos a lo mismo, bueno, espero que no volvamos a lo mismo, que esto verdaderamente nos cambie, nos lleve a hacer cosas distintas y nos enriquezca, y como ustedes decían, podamos transformarnos y transformar. El cuarto equipo que presenta el taller y que estamos hablando de situaciones interesantes donde se manejan emociones, es también una nueva visión de lo que es la formación, la actualización, la asesoría, y ustedes están estudiando una maestría, independientemente de mejorar su intervención educativa, es porque seguramente van a ser consultores educativos, muchos de ustedes, y el hecho de tener un taller, una asesoría, un diplomado, pues les abre puertas, es su carta de presentación, y es parte también de lo que tendríamos que contemplar los docentes en este momento en cuestiones de curriculares, ¿no? La capacitación no es de un organismo, sino es de todos, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y por último, el diplomado también es otra propuesta curricular interesante que no tendríamos que echar en saco roto y poder pensar que la vamos a llevar a cabo. Bueno, pues agradezco, yo en un inicio decía que ustedes son un excelente grupo, un grupo operativo, un grupo que trabaja solo, que interactúa, que innova, que es creativo, que es tolerante, que es simpático, y bueno, podría seguir con muchas descripciones, pero más que nada agradecerles. Y bueno, si alguien de ustedes quiere abrir su micrófono y decirme qué se lleva de esta experiencia y finalizar para darle la palabra de cierre a nuestra querida maestra Priscila. Entonces, ¿escucho quien quiera participar? ¿Nadie? Bueno, entonces creo yo que nos llevamos a lo mejor una grata experiencia y aprendizaje. Esme, adelante. Efectivamente, es un aprendizaje que no lo habíamos hecho así como usted lo planeó. Es algo, como decían nuestros compañeros, fue algo innovador en estos días, fue algo que nos quebró la cabeza a muchos para saber cómo poder lograrlo, pero pues aquí está el resultado. Este, siempre con su cobipo, siempre con su, como se puede decir, su estímulo de participación, su estímulo de innovación, su estímulo de que se tiene que hacer algo nuevo día a día. Yo la verdad sí me llevo muchos aprendizajes de todos mis compañeros, como cada clase, y pues agradecerle nuevamente a usted y a la universidad que nos brinda nuestra oportunidad de innovar. Muchas gracias, Esme, y bueno, Penny, adelante, por favor. Perdón, a mí me encanta hablar, ¿eh? Perdón, yo a veces hasta me detengo un poquito porque sí me gusta mucho hablar, pero yo lo que le quisiera agradecer es habernos puesto en situación de conflicto porque así es como aprendemos como alumnos, ¿no? Cuando nos ponen en una situación de reto. Bueno, agradezco mucho a todos mis compañeros porque lo que yo me llevo, independientemente de todos los aprendizajes que pude adquirir, o que reforcé, o que conocí, o que descubrí, porque descubrí muchas cosas también en todo lo que nos compartieron, es que sigamos creando estas redes de aprendizaje y estas redes de apoyo. que si bien no somos, lo comenté alguna vez, los mejores amigos porque ni nos conocemos algunos de nosotros en lo presencial, sí poder tener esa confianza y sentir ese confort de que estamos aquí, de que nos vamos a echar la mano siempre. Y bueno, de forma personal, creo que es difícil estar aquí, es difícil sentarte, es difícil ponerte a estudiar por tus condiciones, por la situación a lo mejor familiar, económica, mil cosas, pero pues también yo quiero recordar a todos los que ya no están, porque algunos de nuestros compañeros pues ya no pueden seguir esta experiencia, ya no pueden seguir compartiendo con nosotros. Por ejemplo, en el caso de nuestro equipo, sí perdimos a un miembro importante de nuestro equipo y quiero hacerle de algún modo los honores porque sus condiciones no se lo permitieron, pero no perder esa emoción y ese entusiasmo de seguirnos apoyando y ponernos a las órdenes de todo, ¿no? Seguir en el camino de la colaboración, del apoyo, de la afectividad y de la amistad. Y pues agradecerles lo que nos dan. Aún los que no hablaron, aún los que todavía no se avientan a decir su opinión, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, ya la dije, ya lo aventé. Pues agradecerles sus expresiones, sus emociones, porque a lo mejor no lo decimos, pero a través de lo que estamos transmitiendo en pantalla podemos descubrir muchas cosas. Entonces les agradecemos su cobijo, les agradezco yo de forma personal todo lo que nos comparten cada vez que estamos aquí. Y pues obviamente, Maestra Gloria, pues el que usted nos lleve de la mano, que nos aviente al río y luego nos agarre de la mano y diga, espérate, no te mojes tanto, pues yo se lo agradezco mucho porque solamente así aprendemos. Dicen que aprendemos más de las cosas que nos cuestan más trabajo, que nos duelen o que requieren de mayor esfuerzo, que de lo que es fácil. Yo le agradezco no haberme hecho mi trayecto fácil, haberme la puesto complicada, haberme obligado de algún modo a esforzarme, a pensar, a ser más analítica y más reflexiva. Y hoy yo me siento, pues si bien más capaz, también me siento mucho más humana. Y eso se lo agradezco mucho. Muchas gracias a todos, chicos. Les envío un fuerte abrazo. Gracias, Penny. Qué lindas palabras y efectivamente mi propósito es primero tocar su corazón. Mi propósito también es que se diviertan, se diviertan mucho aprendiendo, lo disfruten independientemente de que sea un reto y que se compliquen para ver cómo lo hacemos, las lecturas, cómo lo vamos a llevar a cabo. Que lo disfruten, que lo vivan, que se lleven conocimiento, que sea emocionante para que no se olvide, se convierte en algo significativo, vivencial. Pero sobre todo que se unan, que se unan como maestras y maestros que somos del gremio y que necesitamos estar en colaboración y necesitamos entendernos y necesitamos ser empáticos sin caer en los discursos de siempre, sino realmente hacerlo. Pero sobre todo que cuando salgan de aquí, yo sea la que esté del otro lado y ustedes sean mis maestros, instructores, facilitadores. Ahora ustedes, porque están creciendo y están creciendo mucho y por supuesto que ahora me va a tocar a mí después estar de este lado y verlos en esta parte propia de todo lo que hacen y que lo hacen bien. Ustedes deben de superar a sus maestros. Deben de ser esa nueva generación de instructores, de facilitadores, de capacitadores, de maestros de maestría, de doctorado que cambien y transformen a esta sociedad que tanto lo requiere y necesita. Pues muchas felicidades y ahora sí te cedo la palabra. Pris, muchas gracias por prestarnos tu canal. Ya después estaremos compartiendo en diferentes redes todo lo que hoy hicieron. Gracias a ti y al rector y bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias doctora por sus palabras. La verdad es que cada clase siempre sale uno renovado con algo fresco, algo diferente, con ánimo. Ya a veces el fin de semana ya vamos arrastrando la cobija, pero siempre uno sale diferente y motivado para el lunes, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y pues también a cada uno de los ponentes, a cada uno de ustedes, de este grupo tan valioso, su participación excelente por su unión, porque no es fácil y de verdad se los digo, no es fácil encontrar grupos que pues sí, que tengan ese trabajo en equipo, esa competencia y yo de verdad que lo agradezco porque pues se hace más fácil el trabajo, ¿verdad? Y bueno, y también sin dejar de mencionar a cada uno de los maestros y maestras que entraron aquí a este espacio de YouTube, les agradezco, les agradezco su tiempo y también pues gracias porque no quieren quedarse solamente con las clases, sino que ustedes entran a los talleres y es lo principal, ¿verdad? Bueno, que estuvimos escuchando, no quedarnos ahí, sino ir más allá para poder dar todavía más y bueno, pues a nombre de las autoridades de la Universidad Valledorado, del rector Jorge Velasco Martínez. Perfecto, entonces que tú vas a operacionalizarte ahí, bueno, me imagino que tú tienes una idea de lo que es la estrategia de enseñanza, ¿qué vas a decir? O sea, porque a ti lo que te interesa para operacionalizar y dimensionar es ¿cómo tú vas a ver esta estrategia? ¿Alguna sabe cuáles son? Hago entrega del diploma al grupo de maestría en formación docente Sivella por haber impartido el primer foro virtual llamado el currículum detonante de la intervención educativa retos y desafíos. Muchas gracias, muchas felicidades el día de hoy, 14 de agosto del 2021. Fuerte aplauso, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes y bueno, pues también a la doctora Gloria Siveira Sánchez por llevar a cabo la organización de nuestro primer foro virtual con el mismo nombre el 14 de agosto del 2021. Muchas gracias, muchas gracias equipo porque cada uno de ustedes su participación es valiosa. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Los profesores han implementado Muchas gracias, Pris y este y por supuesto les haremos llegar su constancia de participación a cada uno de ustedes. Muchas gracias, que tengan linda tarde, gracias a todos los que nos pudieron seguir por el canal, sé que son muchas horas, pero me imagino que habrá algunos que sí los atrapamos y se quedaron ahí desde el inicio. gracias y bueno, pues bendiciones y buen provecho. gracias, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, buen día, muchas gracias. Nos podemos tomar una foto en galería, ¿qué les parece si nos tomamos una foto? La verdad es que no tenemos ninguna foto y creo que este es un buen momento para hacerlo. Sí, y sobre todo para ahora que se gradúe en Pris. Sí, claro que sí, voy a apagar mi cámara solamente para que salgan ahorita los ponentes y ahorita voy a hacer varias tomas, ¿sí? A ver, voy a apagar la mía también entonces para que salga el grupo, permíteme. Ya. Voy a contar a la una, a las dos, esperen un tantito porque hay gente todavía que está ingresando, se salió una maestra, un segundo, por favor, esperemos. Muchas gracias. Vamos a decir a la cuenta de tres. Gracias. Estoy haciendo la primera toma, un segundo. Sí, sí, sí. Varias, varias, porque sí tiene que salir increíble. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo vas a dimensionar? ¿Y cómo lo vas a observar? ¿Plataforma? La segunda. Sí, sí, sí. Exacto. No, tengo que reestructurar todo. Una segunda toma, una, dos, y tres. Híjole, creo que sí faltamos algunos que están, yo creo que ya no estamos. Doctora, ¿podemos prender nuestra cámara? Regálenme una foto, muchachos. Muchas gracias. a la cuenta de tres, una, dos, y tres. Un segundo, la primera toma. Esto de ser artista se es cansado. Última toma. Una, dos, y tres. Muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde. Bonita tarde, muchas gracias. Bye, un abrazo. Gracias. Muy bonita tarde a todos, chicos. Bendiciones, que estén muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Nada que agradecer, cuídense. Gracias, bye.